Hola buenas, las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores, la publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 51 bajo la dirección de Lin Tian, Sawamura ha cambiado aunque es una bola de desplazamiento natural. Pero la pelota tampoco es tan rápida. Siempre y cuando balancees el bate justo antes de que la pelota llegue a tu mano, puedes ignorar el desplazamiento de la pelota. Aunque hacerlo hará algunas desviaciones en el punto de ataque. Pero con la fuerza de nuestros jugadores, incluso si somos apretados por la pelota, y definitivamente podremos golpearla con fuerza. El entrenador Matsumoto pensó para sí mismo mientras miraba al primer bateador que caminaba hacia el asiento del bateo. El bateador de Kiryu caminó hacia el asiento del bateador a la derecha y se paró en la parte delantera. Miyuki frunció ligeramente el seño. De pie en la parte delantera del área de bateo, 55 descubrieron el camino de Sawamura tan rápido. Es solo un juego. Claro, un equipo terrible. De esa manera, es aún más difícil hacer buenos disparos. Bien cae en acto. Miyuki miró a Sawamura con cierta preocupación. Aunque sé qué hacer ahora, el control de la pelota de Sawamura. Uck. Es solo una renuncia. Con este pensamiento en mente, Miyuki volvió a poner los guantes en el área interior de la esquina. Voy a entrar. En la esquina del 9. Sawamura lanzó la pelota con todas sus fuerzas con una mirada enfocada en su cara. Llamar. La dirección está invertida. Las pupilas de Miyuki se reducen a 14. Era obvio que Sawamura lanzó la esquina interior. Sawamura, que no era lo suficientemente fuerte como para controlar el balón, tropezó en la esquina exterior. Sal. El entrenador Matsumoto miró fijamente y gritó en su corazón. ¿Cuándo? El bateador de Kiryu se balanceó inmediatamente y golpeó la pelota con precisión. Y llama. El béisbol golpeó el suelo frente a la tercera base. Entonces aparece. La velocidad es extremadamente rápida, y Masuko Toru, que es el tercera base, no tiene tiempo para recogerlo con guantes, por lo que solo puede usar su abdomen para bloquearlo por la fuerza. Bang. El béisbol súper duro, con un gran poder, golpeó groseramente a Masuko Toru. El violento impacto hizo que Masuko fuera tan doloroso que casi no podía respirar. Pero durante el juego. Naturalmente, a Seng Shetong no le importará demasiado esto. Ya veo. Masuko Toru usó rápidamente su mano derecha para atrapar la pelota de béisbol que le golpeó el estómago y luego rebotó, y pasó la pelota perfectamente a la primera base. Y llama. El béisbol se deslizó en el guante del primera base Tetsuya Yuuki de forma rápida y precisa. Y el bateador de Kiryu en este momento. Todavía a pocos metros de la primera base. El bateador está fuera. El árbitro de la primera base anunció inmediatamente el resultado en voz alta. ¡Uuuhuuhu! Ese hombre bloqueó la feroz bola con su cuerpo. Incluso mirarlo duele. Ni siquiera le importó, y rápidamente pasó la pelota a la primera base. Afrontamiento perfecto. El público estalló en exclamaciones. Bien conocido. El béisbol de la escuela secundaria es duro. El dolor de ser golpeado por una pelota de béisbol dura de alta velocidad no es menos que ser aplastado en el lomos de la mano con un teléfono móvil. Sin embargo. Masuko Toru se detuvo por la fuerza. Y completa el paso preciso sin parar. Una salida, Sawamura. Masuko Toru soportó el dolor en su abdomen y le dijo a Sawamura con una sonrisa. Señor Masuko. Sawamura miró a Masuko Toru con una expresión de agradecimiento. Si Masuko no se hubiera detenido, la pelota justo ahora definitivamente se habría convertido en un sencillo. En cuanto al dolor de ser golpeado por una pelota de béisbol. Sawamura no le prestó atención porque no lo entendía muy bien y no sentía lo mismo. Se trata de defenderse de nuevo para superar la crisis. Yuxin entrecerció a los ojos. Y. La siguiente es la línea central para la 3A, 4A y 5A. Si disparas algunos buenos tiros como lo hiciste antes, ibas a perder puntos. En este momento. Sawamura levantó la mano para que Miyuki viniera. Yum. Miyuki se sorprendió por un momento, pero se levantó rápidamente y trotó hasta el montículo de lanzamiento. ¿Qué pasa? Frente a la pregunta, Sawamura dudó por un momento y dijo. Después de que terminen las competiciones de primer año, segundo y tercer año dentro del equipo. Lin Tian vino a mí específicamente y me dijo que cuando mi pelota vuele al plato, habrá una deriva aleatoria. Si no cambia, y es investigado a fondo por mis oponentes, entonces mi lanzamiento no será una amenaza. Entonces, me dijo que aprendiera a controlar activamente el tiempo de deriva de la pelota lanzada. Además, también se debe controlar la dirección de la deriva. 35. Escucha esto. Miyuki se sorprendió. No esperaba que Lin Tian tomara la iniciativa de ayudar a Sawamura. Así es. Lin Tian y Sawamura son compañeros de equipo. Pero también son contendientes por el mismo lugar. Si Sawamura se hace más fuerte, definitivamente amenazará la posición de Lin Tian. ¿Es amable? ¿Todavía no te importan las amenazas de Sawamura? ¿O, ambos? Mi Buki reflexionó. Sawamura continuó hablando. Soy bastante estúpido. No he aprendido a controlar la dirección de la deriva. Sin embargo, para el momento de la deriva del béisbol, puedo hacer que la pelota se desvíe temprano, pero debido a la falta de competencia, puede que sea demasiado pronto. Y no hay garantía de que siempre esté por delante. Así que, no te conté esto antes del partido. Pero al ver al bateador de Kiryu, estaba de pie en un lugar tan delantero como el señor de crecimiento original. Creo que es probable que mi bola característica sea vista a través de ellos. Entonces después de pensarlo, todavía siento que debería decirte esto. Después de escuchar, Miyuki se sorprendió por un momento. Luego, una navaja golpeó a Sawamura en la cabeza. Tonto. ¿Por qué no dijiste algo así antes? Si lo sé antes del partido, entonces también puedo formular una estrategia perfecta. Sincomiyuki miró impotente a Sawamura. Además de faltarle el respeto al mayor, porque este aprendiz siempre hace algunas cosas poco fiables. También hay un valle. ¿Por qué estos dos no pueden ser tan maduros como Lin Tian? ¿Cómo te atreves a decirlo? Ayer, cuando te pedí que hablaras de tácticas con Jiangu, en realidad quería decírtelo. 99. Pero dijiste que no cambiaría la pelota, no hay nada que negociar. Me hizo pensar en blanco en ese momento, solo pensando en el hecho de que el 727 no cambiaría la pelota, olvidé el propósito fundamental de encontrarte. 35. Cuanto más hablaba Sawamura, más fuerte se hacía su voz. En ese momento, estaba desahogando sus emociones como una mujer resentida. ¿Qué? Esto. Después de que Sawamura dijera esto, Miyuki también recordó lo que pasó ayer. Inmediatamente. Yo también estoy un poco avergonzado. No importa. Deja de hablar de eso. De todos modos, te haré un gesto más tarde. Mientras sobresalte mi dedo índice derecho, eso es lo que te hace lanzar la pelota que va a la deriva temprano. ¿Entiendes? Después de volver a sus sentidos, Yuyuki pensó un rato y dijo. El tiempo de espera de cada juego es muy corto, y si continúa retrasándose, las faltas están destinadas a ser cometidas. Aunque Miyuki quería decir algo más. Pero el tiempo es limitado, por lo que solo podemos hacer una larga historia corta. Ficlaro. Sawamura respondió en voz alta. Idiota. Deja de ser tan ruidoso. Miyuki golpeó a Sawamura con un cuchillo en un reflejo condicionado. Recuerda ver los gestos. Luego, después de una palabra de advertencia, Miyuki regresó a la parte posterior del plato. En el original. Je. Parece que esta escena no apareció. ¿De qué están hablando? Lin Tian, que estaba viendo el partido en silencio en el campo central, tenía mucha curiosidad por la conversación entre Miyuki y Sawamura. No importa. No puedo pensar en ello, no puedo pensar en ello. De todos modos, debería poder ver algo relacionado con el contenido del chat más tarde. Capítulo 52. Bueno. Ven desde el principio. Sawamura se sorprendió cuando vio el gesto de Miyuki, el dedo índice de su mano derecha. Pensó que se quedaría después de dos golpes antes de usarlo. Y Miyuki es más atrevido que él. ¿No tienes miedo de sus errores? Sawamura respiró hondo. O dilo, ya que quieres empezar el juego, úsalo y luego úsalo. Yo. 99. Muy intemable. Los ojos de Sawamura se estrecharon. Inmediatamente. Cambió su agarre en la pelota. Luego, hacia la posición de la esquina interior que Miyuki quería, la lanzó con un poco de fuerza. No puedo ver de dónde viene la pelota. 99. La postura de este tipo es tan rara. El segundo bateador de Kiryu ensancharó los ojos de sorpresa. Llamar. El béisbol disparó directamente al guante de Miyuki en la esquina interior. Es una buena pelota. Miyuki asintió con satisfacción. El control de la pelota que ha sido inestable durante mucho tiempo finalmente es estable una vez. Bang. Un sonido amortiguado. El béisbol se metió en el guante de béisbol. En cuanto al bateador de Kiryu, cuando el béisbol llegó volando, se retrasó. Obviamente. Ante este tipo de patada de esquina interior que no puede ver la pelota. Este bateador endurecido por la batalla estaba tan asustado que tuvo que esquivar. Pero. No hay manera. Después de todo, y la patada de la esquina interior está a solo una línea del cuerpo. Y el control de la pelota de Sawamura es tan inconsistente. Si te vuelves un poco hacia ti mismo, ¿no te golpearán? Para evitar lesiones. La única opción es evitarlo. Mala pelota. El árbitro anunció el resultado. ¡Tum! Miyuki frunció ligeramente el seño. A su vista, el disparo de Sawamura estaba en el borde de la zona de ataque, pero fue un buen disparo. Podría ser que el árbitro tuviera una mala impresión del manejo de la pelota de Sawamura debido a demasiados tiros malos antes. Así que, ese. ¿El árbitro no quiere creer que Sawamura puede lanzar buenos tiros desde las esquinas? Piensa en esto. Las cejas de Miyuki se agujeron aún más profundamente. Jero. No tenía intención de discutir con el árbitro. Porque una vez que lo hagas, sólo causará una peor impresión en el árbitro. Para entonces. A menos que Sawamura lance pelotas que estén cerca de la mitad de la zona de ataque, es muy probable que todas se llamen pelotas malas. Así que, aunque es frustrante. Pero todavía tengo que aceptar la sentencia del árbitro. La alineación central de Pirido es inherentemente difícil de tratar. Ahora tenemos que enfrentarnos a la mala impresión del árbitro sobre Sawamura. La situación en este momento. Ha sido malo hasta el extremo. Sawamura, si no puedes superar esta dificultad y tu imagen en el corazón del entrenador se desplomará. Miyuki suspiró. Jero. No importa lo difícil que sea la situación. El juego todavía tiene que continuar. ¿Otra vez? La cara de Sawamura se endureció. A su vista, Miyuki una vez más dio una señal para que le dejara lanzar la pelota que se adelantaba a tiempo. Para saber. Fue un buen tiro justo ahora. Sin embargo, la deriva temprana que Sawamura esperaba no ocurrió. Sin embargo. Parece que a Miyuki no le importa este error en absoluto. Y llama. Sawamura dejó una larga respiración. Entonces. Morder la bala lanzará la pelota que va a la deriva antes de tiempo. Llamar. El béisbol dispara rápidamente al receptor. Baba. En el momento en que hizo su movimiento, Sawamura supo que había terminado. Debido a que el béisbol dispara directamente en el medio de la zona de ataque, y la velocidad de su pelota es demasiado lenta, este tipo de pelota será golpeada al 100%. Esperándote mucho tiempo. El bateador de Kiryu parecía muy contento y con impaciencia salió la varilla de metal. Cuando. El melodioso sonido de choque de metal salió. Y llama. El béisbol dispara directamente al cielo en el campo central. Sawamura miró la trayectoria de vuelo del béisbol, y su expresión estaba llena de pánico. TSK. ¿Debería decir esperado? ¿O debería simpatizar con Sawamura? Miyuki miró el béisbol, sintiéndose bastante complicado. Oh, oh, oh. Nuestro equipo finalmente dio un honrón. 99 Wow. Inexplicablemente hay una sensación de lágrimas. Muy impresionado. En el área de descanso de Kiryu, como una víspera de año nuevo, hubo una explosión instantánea de aplausos extremadamente animados. Por suerte, acabo de agarrar la mejor posición de ataque. El bateador de Kiryu, que corría lentamente a la primera base, se rió y suspiró de emoción. Sawamura. Uck. En el área de descanso de Kingido, Takashima reifrunció el seño y miró a Sawamura, sintiéndose tan complicado como Miyuki. Lo único bueno. Probablemente no haba corredores en la base. Zris analizó con calma en su corazón. Aunque fue un honrón, al final, es solo un punto para Kiryu. Siempre y cuando no des el paso más tarde, no dejarás que el entrenador baje sus expectativas para ti. Mira pero, con el control de la pelota de Sawamura, la probabilidad de no querer tirar de la entrepierna parece ser muy baja ponlo en adelante. Cuando todo el mundo se sintió atraído por el béisbol a gran altitud, Lin Tian todavía estaba corriendo. La frecuencia de carrera extremadamente rápida hizo que Lin Tian llegara a la valla del campo en muy poco tiempo. Entonces, con la ayuda de la fuerza inercial de un sprint de alta velocidad, se estrelló contra la pared con un pie. Pájala. Pon un paso fuerte y tu cuerpo saltará. El otro pie siguió y pisó la pared, y dejó que el cuerpo siguiera saltando. Justo a tiempo. El béisbol también aterrizó por encima. Entonces. Con respuesta de clase mundial. Lin Tian extendió el cuante de béisbol de su mano izquierda en un instante. Atrapa a la fuerza la pelota de béisbol que iba a salir volando de la pared del campo. Kiryou. Kindao. Público. 35. Cuando el béisbol. En el momento en que entras en los guantes Lin Tian. La ruidosa escena de Yuan, Zhao Liao Zhao, se volvió instantáneamente extremadamente silenciosa. En este momento. En un enorme campo de béisbol. Todo lo que puedes oír es la ligera brisa que sopla en tus oídos. Y la atención de todos se centró en Lin Tian. Oh. Céntrate en los guantes de Lin Tian. Tujon Ron. Lin Tian, que cayó al suelo, gritó en voz alta. Lo confisqué. Cuando la voz cayó, Lin Tian también mostró la pelota de béisbol en el guante a todo el mundo. Después de un breve silencio, el público fuera del lugar de repente dejó salir una exclamación ensordecedora. Oh, 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 oh así. Oye. Mi cuero cabelludo está entumecido. Capítulo 53 Lin Tian. Libro. El Hon Ron se perdió. Esto, ¿no es este el superplay que solo ocurre en los juegos profesionales? 35 FK. Y Lin Tian es tan despiadado. Se atrapó una bola tan alta, y el rebote es tan fuerte. Mientras que la audiencia se sorprendió. Todos en Qingdao también se sorprendieron con la recogida especial de Lin Tian. Nunca se imaginaron. Un Hon Ron tan hermoso de Kiryu. Debido a la existencia de Lin Tian, pierde su debido efecto. ¿No prometiste que si te lesionas, no te obligarás a salvar la pelota? ¿Por qué ahora? Todo el mundo estaba asombrado, pero Fujiwara Takako estaba preocupado. Así es. La actuación de Lin Tian ahora mismo es bastante buena. Después de todo, perdió un Hon Ron, lo cual es un gran honor para un jugador de béisbol. Con la ayuda de Lin Tian saltando de la pared. Si la postura de aterrizaje es ligeramente incorrecta. Sin mencionar la picadura, incluso una pierna rota es posible. Todavía hay una cierta posibilidad de que la cabeza golpee el suelo, y luego habrá lesiones más graves. Y en caso de una lesión grave. El futuro de Lin Tian definitivamente se verá muy afectado por el 727. Obviamente, dije que no quiero ser un destello de fuegos artificiales. Entonces, ¿por qué hacer algo tan peligroso? 5. Fujiwara Takako apretó sus dientes plateados y apretó su puño rosa con fuerza. Debido a que temía que Lin Tian se lesionara, Fujiwara Takako estaba tan enfadado que su cuerpo incluso tembló un poco. Si le preguntas a Lin Tian por qué pelea así, Lin Tian no sabe cómo responder. Obviamente, cuando está fuera del campo, estaba decidido a no hacer movimientos peligrosos. Sin embargo, ver el béisbol volador. Lin Tian olvidó instantáneamente su decisión anterior. Su primera reacción es correr hacia la pared del campo y atrapar la pelota antes de que toque el suelo. ¿Cuáles son las consecuencias de este comportamiento? En la mente de Lin Tian hace un momento, no lo pensó en absoluto. Obviamente. Aunque Lin Tian dijo que no se convertiría en un atleta puro como Sawamura y Xris. Pero en el fondo de mi cabeza, todavía tengo esta idea. Así que... Lin Tian pisará la pared y saltará al aire sin la menor vacilación. Lin Tian. Gracias. En este momento, Sawamura finalmente volvió a sus sentidos. Así que se inclinó ante Lin Tian por primera vez. Esta vez tienes suerte, la pelota vuela relativamente bajo. Si es un poco más alto, no puedo salvarte. Lin Tian, que ha regresado al centro del campo central, dijo con una carcajada. La próxima vez no dejaré que hagan un honrón. 39. El reflejo condicionado de Sawamura respondió en voz alta. Lin Tian se quedó en silencio. Con la fuerza actual de Sawamura, y no es tan fácil darse cuenta de esta frase. Aún así, animó. ¿En serio? Entonces espero con ansias tu próximo lanzamiento. 5. Frente a un angelito de buen corazón como Sawamura. Lin Tian realmente no podía decir ninguna palabra dura. Y todavía en el juego. Así que, incluso si quieres decirlo, no puedes decirlo ahora. Si quieres estimular la automotivación de Sawamura a través de un lenguaje duro, lo mejor es esperar hasta que termine el juego y hablar con Sawamura. Al mismo tiempo. El área de descanso de Kiryu era tranquila. En marcado contraste con la vivacidad de Kingdao y el auditorio pero también normal. Después de todo, después de tantas entradas, finalmente consiguió un honrón, pero fue confiscado. No importa quién sea, será difícil morir. Especialmente el bateador que bateó el jere de casa, en este momento, toda la persona es un poco autista. En el camino de regreso al área de descanso, el espíritu estaba en un mal estado de caos. Enfrétale a esta situación. Incluso el entrenador Matsumoto es un entrenador brillante que puede elevar la moral del equipo con una sola frase. Pero no supe qué decir durante un tiempo. Después de todo. Ha sido entrenador durante muchos, ve, años. Nunca me había encontrado con una situación tan escandalosa. Si no fuera por el mantenimiento de la majestad. El entrenador Matsumoto incluso quería decir. ¿Qué demonios? Había un estudiante de secundaria perder un honrón en mi vida. Esto es aún más absurdo que una soda trepando a un árbol. Ha pasado mucho tiempo. El entrenador Matsumoto, que finalmente se recuperó, le dijo al jugador cuyo honrón fue confiscado. No te preocupes por lo que acaba de pasar. 35. Es raro que un honrón sea perdido, incluso en un partido profesional. Demuestra que para realizar esta tecnología, se necesita el lugar adecuado y las personas adecuadas. Ahora mismo solo puede demostrar que tu suerte es relativamente pobre. Suponiendo que el campo central sea la defensa pura original de Isashiki, y tu honrón definitivamente volará. Escucha lo que el entrenador tiene que decir. Los ojos del miembro del equipo finalmente recuperaron un poco de energía. Respiró hondo. Entonces. Con un tono ligeramente aliviado, dijo bueno, ya veo. En el campo. El tercer bateador de Kiryu, Hiromi, Shibakan, entró en el banquillo. No tardó mucho. Siguiendo las instrucciones de Miyuki, Sawamura lanzó la pelota que volvería a la deriva antes de tiempo. Llamar. El béisbol dispara directamente en el centro de la zona de ataque. Es demasiado dulce. Mibuki frunció el seño. El honrón que no se logró justo ahora, hipermígame lograrlo. Tateiromi mostró una sonrisa aterradora y rápidamente balanceó el bate. Justo cuando el bate estaba a punto de tocar el béisbol. El béisbol, que volaba recto, giró a la izquierda sin previo aviso. Que. Los alumnos de Takuro Mei se encogieron bruscamente. Movió el bate inconscientemente, tratando de esquivar el béisbol. Pero. Las barras de metal y las pelotas de béisbol están demasiado cerca. Simplemente no hay mucho tiempo para que la masa se ajuste. Cuando. Al final, el bate de Tateiromi todavía golpeó el béisbol. Porque la posición de bateo es muy mala. Como resultado, el béisbol aterrizó frente al plato de casa y rebotó lentamente. Ver esta escena. Sawamura corrió inmediatamente del montículo. Pasa la primera base. Miyuki se quitó el equipo de protección facial y lo recordó en voz alta. Sawamura no tuvo tiempo de responder, y no hizo ningún gesto como a sentir con la cabeza. Simplemente trotó hacia el béisbol, lo recogió y lo lanzó a la primera base. Bang. La pelota blanca se convirtió en una flecha blanca de luz, superando instantáneamente a Tateiromi, que corría a la primera base, y luego corrió hacia el guante de béisbol de Tetsuya Yuki. El bateador está fuera. El árbitro de primera base anunció en voz alta. Et. Sawamura ha recogido tres eliminaciones. Así que. Intercambio de ofensiva y defensa de nuevo. Capítulo 54 Troxiao Guxiao fue completamente penetrado por Kiryu. La segunda mitad de la séptima entrada. El primer bateador en jugar fue Hyuban Sawamura. Él balanceó el bate con todas sus fuerzas tres veces seguidas, y consiguió un final sombrío que falló. Sin embargo, Sawamura todavía parecía tan seguro antes de jugar, por lo que después de ser ponchado, se sintió un poco avergonzado. El segundo bateador en jugar fue Ichiba Kuramachi. Cuando lanzó el segundo lanzamiento a Tateiromi, balanceó el bate de pelota y lo golpeó. Lástima que el béisbol acaba de aterrizar frente al primera base. Fácilmente bloqueado por el primera base. El tercer bateador en jugar fue Ryosuke Kominato. Aunque Waniromi ya estaba muy cansado, todavía usaba sus excelentes habilidades como siempre, golpeando constantemente la pelota fuera de los límites, consumiendo la fuerza física de Waniromi. Jero. Cuando una mala bola está a punto de aparecer. Tateiromi de repente estalló y lanzó una bola curva con un gran cambio de arco. No está preparado. Kominato Ryosuke estaba vacío. Como resultado, Kiryu recogió tres golpes y eliminó a Ryosuke Kominato. La primera mitad de la octava entrada. Sawamura perdió su vieja suerte. No se lanzaron más bolas de deriva tempranas, lo que resultó en un golpe de campo fácil por el bateador de Kiribu. Tal vez sea porque sabe que la capacidad defensiva de Lintian es muy fuerte. Por lo tanto, los jugadores de Kiryu, bajo la premisa de la habilidad, eligieron jugar la pelota en el campo izquierdo barra derecho. Y estas dos posiciones fueron defendidas por Isasuki Yakuzu, por lo que Lintian no se molestó en intervenir. De todos modos, Kindao tiene una gran ventaja, por lo que no hay necesidad de luchar con las personas en cuanto a si Isasuki Junio Yakuzu defendieron con éxito. Solo se puede decir que el punto de aterrizaje de la pelota no está cerca. Si no están lo suficientemente cerca, su capacidad defensiva es fuerte, pero no pueden detenerlos. Pero, aunque Kiryu golpea muchos golpes de campo. Pero bajo la fuerte defensa de Kingdao, también obtuvo dos puntos. Habla. La defensa de Kingdao no se debilitó, gracias a los ponches anteriores de Lintian. Así que. La fuerza física de Yuuki y otros se salvó. La segunda mitad de la octava entrada. El primer jugador en salir al campo fue Shaba Lintian. Como antes, usó una poderosa técnica para seguir golpeando la pelota de Takumi fuera de los límites. Espera hasta el lanzamiento 21. La pelota lanzada por Tateiromi finalmente reveló un defecto. Entonces. Fue golpeado por Lintian en el Outfield Seine. Así es. Lintian da otro home run. Y la distancia de vuelo del béisbol es extremadamente alta, así que incluso si el equipo de Kiryu quiere detenerlo, no pueden hacerlo. Luego Yuuki, Masuko y Miyuki también golpearon. Pero. Con Junio y Sasuki golpeando una pelota de tierra de campo medio malo. Kiryu coopera con un entendimiento tácito. Doble muerte de Sasuki y Beyuki. Afortunadamente, Akusu contribuyó con Itzu en el campo, permitiendo que Masuko y Miyuki fueran cada uno a la base, y Akusu también fue a la primera base sin problemas. Aunque el camino verde está lleno. Pero Sawamura, que apareció a continuación. Bajo el magnífico columpio, una vez más obtuvo un resultado glorioso de ser ponchado. Así que. King Dao desperdició una gran oportunidad para seguir abriendo el marcador. Novena entrada. Sawamura lanzó inesperadamente bolas que se desviaron temprano. Como resultado, los compañeros de equipo de Kiryu fueron atraídos, y el disparo final fue defendido por Aohima. Después de ser eliminado, tres bateadores seguidos. Intercambio ofensivo y defensivo. La segunda mitad de la ronda es el ataque de Aohima. Pero Aohima lidera a Kiryu por una gran puntuación. Así que. No es necesario celebrar la segunda mitad de la ronda. Ahora se puede anunciar que King Dao ha ganado el partido de práctica. En el original. Osaka Kiryu llegó a King Doh por la tarde. Así que solo dimos un partido de práctica y volvimos. Y en realidad. Osaka Kiryu llegó por la mañana. Así que después de un partido de práctica. Todos los miembros de Osaka Kiryu almorzaron en la cafetería de King Doh espera a que termine la digestión. Bajo la consulta de los entrenadores de ambos equipos, comenzó el segundo partido de práctica. Para el entrenador Matsumoto. Cuantos más, mejor, más partidos contra equipos fuertes. Porque en cada juego, los jugadores obtendrán una gran cosecha. Y para el entrenador Kataoka. También quería ver cómo se desempeñaría Akatsuki Furuya, que también es bueno en las bolas rectas de alta velocidad, contra Osaka Kiryu. Así es. En la segunda sesión de práctica de la tarde. El lanzador titular no es Lin Tian, sino Jian Kuxiao. Deslumbrante. Puesta de sol. En este punto, el segundo partido de práctica entre Aohima y Kiryu terminó oficialmente. En cuanto a los resultados. King Doh perdió por poco. Así es. King Doh, que tuvo una gran victoria sobre Kiryu por la mañana, perdió ante Kiryu por la tarde. En cuanto a por qué esto es. Solo puedo decir. El control de la pelota de Xiaogu Xiao es muy malo. A los ojos de Kiryu, la pelota recta de alta velocidad lanzada por Akatsuki Furutani es fácil de juzgar si es un buen tiro o un mal tiro. Para las flores. Osreu. Los miembros del equipo de Kiryu nunca han sido engañados ni una sola vez. En pocas palabras. Incluso cuando Xiaogu lanzó una mala pelota, no se balanceó ni una sola vez. Deja que Xiaogu Xiaogu bote. Lanza a cuatro globos y camina hasta la base. En cuanto a los buenos tiros. No es necesario preguntar, por supuesto que está balanceando el bate y golpeándolo. Frente al Kiryu de Osaka, que ocupa el primer lugar en la sorprendente potencia de fuego del país, Akatsuki Furutani fue completamente perforado. Si no fuera por Lin Tian y Ryosuke Kominato usando sus excelentes habilidades para aumentar la tasa de anda de sus compañeros de equipo al consumir la fuerza física de Wang Wangmei, se estima que no habría sido una derrota cercana, sino una derrota desastrosa. Jero. Aunque Xiaogu Xiao fue penetrado. Pero todavía hay mucho que ganar. Y entre las muchas cosechas. Lo más importante es que Xiaogu Xiao sepa más profundamente lo importante que es controlar la pelota. En cuanto a Xi Jiangu Xiao puede corregir esto después de darse cuenta de esto, solo el tiempo lo dirá. Bajo el anochecer. La entrada al campo de béisbol. Los miembros del equipo de Aohima y Kiryu están charlando entre sí. Tengo tanta envidia. En realidad tienes cuatro gerentes. Además, todos son tan lindos. No tenemos uno aquí. Los miembros del equipo de Kiryu le dijeron al pueblo Kindao con admiración. Por cierto, ¿estás entrenando ahora? Estoy muy cansado, pero en el partido de práctica de la mañana, todavía puedo vencernos por un gran marcador. Es demasiado fuerte. En el chat anterior, el equipo de Kiryu también sabía que Kindao acababa de completar el entrenamiento al estilo del infierno. Esto también sorprendió a todos en Kiryu. No podían entender en absoluto por qué Kindao fue capaz de estallar con una fuerza de combate tan poderosa cuando estaban tan cansados. Lo principal es que Lin Tian defendió perfectamente tu ofensiva. 35. Tetsuya Yuki, capitán de la carretera verde, dijo con una sonrisa. Hablando de Lin Tian, solo está en el primer año, ¿verdad? Es tan pervertido a una edad tan temprana, si está en el segundo año, ¿quién puede vencerlo? No. 35. Incluso si es él ahora, se estima que no mucha gente puede golpearlo con las manos, ¿verdad? El miembro del equipo Butohed de Kiryu dijo con emoción. Pero. Perdimos esta vez, pero la próxima vez que peleemos, definitivamente devolveremos el doble. 5. Murata de Kiryu dijo con un alto espíritu de lucha. Jaya. 39. No puedo pedirlo. Junio Isasiki respondió con una gran sonrisa. Capítulo 55. ¿Quieres que muera? El otro lado. El entrenador Kataoka y el entrenador Matsumoto están hablando entre sí en los negocios. Ops. El juego de hoy realmente nos benefició mucho. 35. El entrenador Matsumoto le dio la mano al entrenador Kataoka con una cara sonriente. Kataoka. ¿Dónde? Nos hemos beneficiado mucho. Matsumoto. Pero entrenador Kataoka, y realmente te envidio. En el primer grado, en realidad hay tres lanzadores de monstruos. En el partido de práctica de la mañana, el chico que no nos dio puntos era demasiado fuerte. Son más monstruos que monstruos. Los lanzadores zurdos que llegaron más tarde, aunque a veces muy aficionados, también están llenos de sus propias características. En cuanto al lanzador de pelota de velocidad que llegó a la cancha por la tarde, aunque el control de la pelota no es muy bueno, si el control de la pelota se mejora a un cierto nivel, es bastante aterrador. 35. Escuchado. Kataoka mostró una rara sonrisa. Dicha que, en comparación con Lin Tian, Sawamura y Furuya en realidad tienen muchas deficiencias en 7-2-7. El entrenador Matsumoto dijo con una sonrisa. Jaja Kataoka bro es muy estricto. De todos modos. Este juego también es una gran emoción para nuestros jugadores. 99. La próxima vez. Luchemos en Koshien. Kataoka asintió. Está bien. Matsumoto. Vamos. Las palabras caen. El entrenador Matsumoto se volvió así a los miembros de Kiryu y dijo. Vamos a Kanagawa mañana. Todos me animan. Gente de Kiryu. ¿Sí? 35. Terminó la entrega de Osaka a Kiryu. El entrenador Kataoka llamó a todos los jugadores a la cafetería para una reunión, se puso de pie al frente y dijo solemnemente. Dos partidos mañana. En el primer juego, Kawakami comienza. ¿Eh? Kawakami se sorprendió por un momento, pero respondió rápidamente. ¿Sí? Kataoka asintió. Inmediatamente, sus ojos vagaron entre Sawamura y Furu. En cuanto a Lin Tian. Kataoka no sintió la necesidad de ponerlo en el montículo. En primer lugar, la fuerza de Lin Tian es muy fuerte, y su conciencia de combate es bastante madura. El segundo es que los oponentes del partido de práctica de mañana, como Kingido, pertenecen al distrito oeste de Tokio. Para evitar que el adversario recopile inteligencia. Así que ocultar la carta de triunfo también es normal. Desde luego. Aunque no dejar que Lin Tian vaya al montículo. Pero después de que comenzara el juego, Kataoka mantuvo a Lin Tian activo como jardinero. Después de todo. La capacidad de golpeo de Lin Tian es tan fuerte que es un desperdicio si no la necesitas. Kataoka dudó por un momento, y luego le dijo a Furuya. Para el segundo juego, Furuya comienza. 55 para Kataoka. Aunque Fukugu perdió más puntos que Sawamura. Pero el contenido de lanzamiento de Sawamura es demasiado aterrador. Oh, si no fuera por la ayuda de Lin Tian, Sensiton y otros, los puntos perdidos por Sawamura probablemente no serían mucho menos. Estera. La pelota de alta velocidad en el valle es más tranquilizadora. Solo practica más. Mejora tu control de la pelota. Ese valle puede convertirse en la segunda carta de triunfo de Kingdao. Teniendo en cuenta lo cansado que está el cuerpo. Kawakami, al final del valle, ambos votarán cada uno. ¿Está bien? Escucha la pregunta de Kataoka. Kawakami respondió en voz alta. ¿Sí? Por otro lado, Jiangu Xiao cayó en un estado de letargo, y murmuró en respuesta. Si no solo él. Sawamura cayó en los mismos síntomas. Como resultado, los dos perdieron su deseo de comer. Sentado al lado de la ciudad de Kominato. Viendo que Yuguxiao y Sawamura no movieron mucho sus palillos. No puedo evitar preguntar. Eh, vosotros dos no comisteis mucho, Lin Tian, que estaba sentado al otro lado de Minato, dijo mientras disfrutaba de la comida. Después de terminar el infierno campamento de entrenamiento, puse toda mi energía en la competencia. Por lo tanto, es normal que los dos estén extremadamente cansados ahora y no tengan apetito. Xiao Ming giró la cabeza y miró la apariencia relajada de Lin Tian, bastante curioso. Entonces, ¿por qué estás bien? Lin Tian se encogió de hombros. Mi fuerza de voluntad es mucho más fuerte que la de ellos, así que incluso si estoy cansado, no importa. Escucha esto. Sawamura y Akatsuki Furutani querían refutar. Esto es un hecho. Así que no hay razón para refutar. Tan cansado. Quiero dormir. Sawamura bajó la cabeza y se murmuró a sí mismo de una manera ligeramente decadente. ¿Es esta la presión del primer montículo de lanzadores del ejército? Escuchado. Minato Chunichi se rió. Ustedes dos están trabajando duro. Jianguxiao dijo de repente. ¿Quién está trabajando más duro? Sé honesto. Minato se sorprendió. ¿Eh? Sawamura. Por favor, sé más específico. Después de escucharlo, Minato se quede un poco estupetacto. No esperaba que estas dos personas fueran tan ingenuas, y tendrían que competir entre sí en este asunto. Bueno. De todos modos, tengo mucha envidia de ti, que puedes jugar el juego. Saber. Ni siquiera tuve la oportunidad de jugar con Minato. Aruichi dijo con una sonrisa. ¿Qué? Sawamura y Fukubu se sorprendieron. Sí. Lo siento, Achun, eso no es lo que queríamos decir. Sawamura se disculpó en pánico, y al mismo tiempo empujó su comida frente a Minato. Esto es para ti, perdóname. Jianguxiao hizo lo mismo. Yo también te daré el mío. Minato Chunichi no pudo evitar reír y llorar. ¿Estás tratando de hacerme morir? El otro lado. Después de que el entrenador kataoka saliera de la cafetería, llamó al miembro de segundo año del club Kentamaen enfrente a él. Kentama es o no. Dormitorio compartido con Kominato Aruichi. El columpio es fuerte, pero las habilidades de golpeo son débiles. La primera reunión da la impresión de ser más feroz, pero de hecho, la personalidad es muy práctica. Cuando Sawamura fue seleccionado para el primer ejército, otros jugadores de segundo año expresaron su desaprobación, pero Mayan reprendió a los que no estaban de acuerdo. Y dijo que en lugar de preocuparse por Sawamura, es mejor aumentar su fuerza. ¿Cómo estuvo el juego? Kataoka preguntó directamente al grano. Hoy es el momento de la cuarta ronda, semifinal, de la conferencia de Kanto. Pero Kataoka piensa. Las ganancias obtenidas por el primer ejército que participa en la competición de Kanto son mucho menores que el partido de práctica con Osaka Kiryu. Así que, Kataoka dejó el primer ejército en la escuela y se enfrentó a Osaka Kiryu. En cuanto a las semifinales de la conferencia Kanto, se envió el segundo ejército. Lo siento. Perdemos. Kentamaenen respondió con culpa. ¿Perdiste? En mi opinión. 2,3. Kataoka asintió y luego se volvió para irse. Para el registro del segundo ejército, en realidad no tenía expectativas desde el principio. Después de todo, aunque el contenido de oro de la conferencia Kanto es bajo, la fuerza de los equipos participantes no es comparable a la de Kiryu. Pero todavía es muy fácil derrotar a la segunda alineación del ejército de Kimurao. Pero, dado que se ha enviado el segundo ejército, todavía hay que pedirlo. Kentamaenen miró la espalda del entrenador Kataoka, apretó los puños y su expresión estaba llena de falta de voluntad. Si da un golpe más en el partido de hoy, entonces la puntuación se puede revertir. Calificar para la final. Para entonces. Definitivamente dejará una buena impresión en la mente del entrenador. Incluso si no puedes entrar en el primer ejército este año, definitivamente podrás hacerlo el año que viene. Aj, ¿todo es solo si? Capítulo 56 ¿Por qué no intentas tocar? Dormitorio 5. Sawamura yace en la cama con la cara cansada. Te. Hoy has ido. Ya no quiero hacer nada. No quiero nada. Pero, a pesar de que lo pensé, todavía no podía controlar el partido de práctica de hoy en mi mente. Odio. Piénsalo bien. Aunque perdí algunos puntos hoy, fue por la ayuda de Lin Tian y Sr. Masuko. Mi control de la pelota sigue siendo demasiado malo. Si puedo comprender perfectamente el momento de la deriva y la dirección después de la deriva. Incluso si no puedes eliminar a los bateadores como Lin Tian, al menos será más fácil noquear a los bateadores que hoy. 35. Tengo que mejorar el control de la pelota. La defensa también necesita ser más templada. 99. Además, existe la capacidad de atacar. Si no hubiera sido demasiado ingenuo, no habría desperdiciado esa gran oportunidad de anotar con una base completa. ¿Qué? A la muerte, hay tantos lugares para fortalecerse. 99 B. Cuanto más lo piensas, más no puedes dormir. 35 depende. Sawamura se levantó abruptamente, y con 14 años de entusiasmo, simplemente arrastró su cuerpo cansado fuera del dormitorio. Oye, ¿por fin ha salido? 39 Lin Tian se inclinó contra la pared al lado de la puerta y dijo con una sonrisa cuando oyó la puerta abierta. ¿A qué? El sonido repentino sorprendió a Sawamura, y no pudo evitar lanzar un grito asombroso. Oye. No sé si hacer ruido por la noche molestará a la gente. 35 Lin Tian giró la cabeza y miró a Sawamura con disgusto. ¿Cómo te atreves a decirlo? Si no fuera por tu repentina aparición, ¿cómo podría estar asustado? Sawamura dijo con una mirada de resentimiento. Hasta ahora, su pequeño corazón seguía golpeando y latiendo. ¿Qué? Esto. Después de que Sawamura dijera esto, Lin Tian también se dio cuenta de que parecía demasiado abrupto para hablar apresuradamente. Solamente olvídate, no digas eso, ven conmigo. Sin embargo, Lin Tian no luchó durante mucho tiempo, levantó los pies y caminó hasta la sala de práctica interior. ¿Dónde? Sawamura preguntó y lo siguió rápidamente. Sala de práctica interior. 995. ¿Para qué vas a ir allí? Te permite tener una comprensión profunda de tu propia capacidad de sorprendente. Ya sé que soy muy bueno. No, no te conoces lo suficientemente bien. ¿Qué? En un estado de ánimo un poco confuso, Sawamura siguió a Lin Tian a la sala de práctica interior. ¿Sabes por qué no puedes golpear cada golpe en el partido de hoy, en el entrenamiento diario de bateo? Lin Tian sacó un bate de la caja, se lo entregó a Sawamura y preguntó al mismo tiempo. ¿Por qué? Sawamura tomó el bate confundido. Solo hay una razón, y tu capacidad de streaking no ha sido entrenada sistemáticamente durante mucho tiempo. 35. Lin Tian dijo con Asa. Además, el talento llamativo no es particularmente pervertido. Así que desde el principio hasta el presente, después de más de dos meses de entrenamiento de bateo, no has hecho ningún progreso. La cabeza de Sawamura estaba llena de líneas negras. ¿Así que me llamaste aquí para menospreciarme? Porque la relación es buena, y Sawamura suele tener mucha experiencia en béisbol de Lin Tian. Así que Sawamura tampoco estaba enfadado. Solo, siendo dicho tan sin rodeos por Lin Tian, todavía hay un pequeño resentimiento en el corazón. Por supuesto que no, solo quería decirte un hecho. 35. Lin Tian dijo con calma. En resumen, con su talento de bateo, se estima que es difícil hacer una mejora particularmente grande antes de la apertura de la conferencia de verano. Progreso sin terror. Significa que es difícil conseguir que el entrenador esté de acuerdo con tu golpe. Celo. 99. Un ejército tiene cuatro lanzadores. 35. Así que el entrenador definitivamente nos comparará. 99. No hablemos de lanzar por ahora, me centraré en golpear hoy. 55. Y mi golpe, debería ser muy claro. Sawamura se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. Incluso si no estás reconciliado. Pero también tengo que admitir que el golpe de Lin Tian ha alcanzado un nivel monstruoso. Y luego el valle. 35. También es muy fuerte en la larga jugada. Cuando me enfrenté a Kiryu hoy, golpeé un honron y un solo hit. Al escuchar esto, Sawamura no pudo evitar rechinar los dientes. Si no se puede comparar con Lin Tian, olvídalo. Después de todo, la fuerza de Lin Tian es demasiado pervertida. Mientras Lin Tian continúe su entrenamiento anterior, Sawamura siente que nunca podrá superarlo en toda su vida. Pero si es la tendencia a la vayala que odia todo tipo de entrenamiento. Sawamura cree que la brecha entre ellos no es demasiado grande, siempre y cuando trabajen lo suficientemente duro, todavía hay esperanza de ponerse al día. Así que, pase lo que pase, Sawamura no quería perder contra Furuya. En el señor Kawakami. Sus golpes no son fuertes, pero no como si no pudieras dar un solo golpe. 99. Lin Tian hizo una pausa. Luego dijo. Si quieres jugar en juegos futuros, entonces tienes que al menos hacerle saber al entrenador que tus golpes pueden traer beneficios al equipo. Pero sigue siendo lo mismo. Con tu sorprendente talento, es difícil de hacer. Así que, ¿por qué no intentas tocar? Sawamura se sorprendió por un momento. Tocar, tocar. Lin Tian asintió. Se rió y dijo. Recuerda con cuidado, cada vez que golpeas la pelota, puedes golpear la pelota al 100%, y también puedes enviar a tus compañeros de equipo a la base. Escucha lo que Lin Tian tiene que decir. Sawamura comenzó a recordar los partidos de práctica del pasado. 727. Lo descubrí de verdad. Siempre y cuando uses el toque, puedes enviar a tus compañeros de equipo a la base al 100%. ¿Lo recuerdas? Lin Tian miró la expresión sorprendida de Sawamura y preguntó con una sonrisa. Um. Sawamura asintió. Inmediatamente, dijo de nuevo. Sin embargo, no uso mucho la huelga, ¿esto realmente adecuado para la huelga? 99 y 35. Incluso si tengo talento para golpear. Pero todavía quiero golpear, y quiero golpear un jonrón. Lin Tian sonrió. Entiendo cómo te sientes. O en otras palabras, y todos los bateadores tienen la idea de batear un jonrón. Pero. Hablando de eso, Lin Tian hizo una pausa. Luego miró a Sawamura en serio. ¿De verdad puedes hacerlo? Oh. Antes de la convención de verano. ¿Crees que puedes alcanzar el nivel de golpear un jonrón? 5. Y también. El hecho de que golpees un jonrón ocasional no significa que tu nivel de bateo realmente haya mejorado. 99. Después de todo, todo el mundo tiene su suerte a veces. Tienes que llevar tu promedio de bateo al nivel de un jugador importante. Esa es la única manera. Obtienes la aprobación del entrenador y la oportunidad de jugar en el partido oficial. Capítulo 57. ¿No te lo crees? Entonces pruébalo. Hacer preguntas. Sawamura se quedó sin palabras. ¿Por qué? Como dijo Lin Tian. Han pasado dos meses desde el comienzo de la escuela, pero su ataque no ha mejorado. Y la conferencia de verano. Un mes más por hacer. Se busca en un periodo de tiempo tan corto. Elevar la tasa de anda al nivel de la fuerza principal del primer ejército es simplemente una tontería. ¿Qué te es? ¿Tienes confianza? Lin Tian preguntó con una sonrisa. Sawamura estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego agitó la cabeza y dijo. No. Lin Tian. Ya que no hay ninguno, concéntrate en practicar el streaking. Con tu talento, definitivamente puedes convertirte en un maestro delantero. Sawamura se sorprendió. ¿Maestro delantero? Este título es demasiado exagerado. Y... 39. Lo he encontrado antes, tal vez sea solo suerte. 35. Escuchado. Lin Tian sonrió. Según mi observación, cada vez que te pones de pie, estás muy cerca del plato de casa. Puedes ver por esto que no tienes miedo del lanzamiento del oponente en absoluto. Para ser sencillo, Ger es muy valiente. 99. Así que tu talento llamativo debe ser muy fuerte. Incluso si no hay entrenamiento, puede producir buenos resultados, como el partido de práctica anterior. Si se fortalece, el efecto será aún mejor. Incluso puede alcanzar el nivel superior de enviar a un corredor de tercera base de vuelta al plato de casa golpeándolo. En realidad, Lin Tian quiso recordárselo a Sawamura durante mucho tiempo. Sawamura, que acaba de entrar en la escuela, aún no ha experimentado la paliza de la competencia. Incluso si le explicara la situación a Sawamura, sería difícil escucharla, y ahora es diferente. Ya sea el partido de práctica anterior, la práctica habitual o el partido de práctica de hoy con Kiryu. El golpe de Sawamura nunca ha tocado la pelota ni una sola vez. Es decir, los nervios de Sawamura son grandes, y a él no le importan estas cosas. Cambia a alguien. Es posible que hayas descubierto que no eres adecuado para golpear, y hayas recurrido a practicar el streaking. Pero. Tal vez sea debido a los nervios de Sawamura que se atreve a confiar en la pelota hasta ahora, y no le tiene miedo en absoluto a la patada de esquina interior, ¿verdad? Elogio fuera de tema y sin mencionarlo. En resumen. En opinión de Lin Tian. Después de dejar que Sawamura pasara por un periodo de graves palizas. Luego le dije a Sawamura que no eres adecuado para golpear, pero practica golpear, y el efecto debería ser mejor. También es más fácil convencer a Sawamura de que modere el ataque. Desde luego. Si Lin Tian lo dijo tan claramente, y Sawamura todavía no practica el streaking, entonces Lin Tian no puede hacer nada al respecto. Después de todo. El maestro dirige la puerta. Practica en el individuo. Soy valiente 2. ¿Adecuado para golpear? Espera. ¿Una bofetada envía a un corredor de tercera base de vuelta al plato de casa? No me mientas. 35. Sawamura sintió que las palabras de Lin Tian rompieron su comprensión de la huelga. Definitivamente es posible. Pero los requisitos son más altos. Tienes que dejar que la pelota ruede hasta el lugar designado para hacer eso. Pero con tu sorprendente talento, creo que puedes alcanzar un nivel tan profundo. Lin Tian puso una expresión de definitivamente puedes, miró a Sawamura y dijo. Por supuesto. 35. Solo habla y no practiques poses de manos falsas. Vamos a probarlo por nosotros mismos y lo sabrás. Después de que Lin Tian terminara de hablar, sacó una pelota del marco y caminó hacia el montículo. También dijo. Diso 20, 35. Para las primeras 10 bolas, golpeas la postura. Después de 10 bolas, usas una postura de ataque. Si tu posición de bateo no toca la pelota, y la posición de bateo puede golpear la pelota más a menudo. Así que. Esto es suficiente para demostrar que tu sorprendente talento es realmente fuerte. 39. Escuchado aunque Sawamura todavía duda un poco de su sorprendente talento. Pero por curiosidad. Todavía fui al asiento de la huelga. Empecé. 9. Al ver que Sawamura estaba listo, Lin Tian lanzó la pelota después de recordárselo. No usó todas sus fuerzas. Porque después de que la velocidad supere los 160 por hora, no puede controlarla completamente. Lin Tian y Sawamura no tienen quejas, así que naturalmente no golpearán a Sawamura con la pelota. Pero, incluso si no funciona. La velocidad ha alcanzado al menos 153 más o menos. Tan rápido. Las pupilas de Sawamura se encogieron bruscamente. Ponte en el asiento del bateador y enfréntate a la pelota de alta velocidad de Lin Tian. Se dio cuenta profundamente de cómo se sentían los jugadores que fueron golpeados por Lin Tian. Rápido. Casi sofocante. Se está desesperando. Segunda bola. Lin Tian sacó una pelota de béisbol del marco y continuó lanzando. Y llama. En un abrir y cerrar de ojos, el béisbol pasó por Sawamura. Lo mismo ocurre con las bolas tercera, cuarta y quinta que siguen. No puedo ver la reacción. Sawamura simplemente balanceó el bate en el momento en que Lin Tian lanzó la pelota. Y este columpio ciego. Por supuesto que es imposible golpear la pelota. Pronto. Se lanzan las primeras 10 bolas. Sawamura falló un solo golpe. Las 10 bolas han terminado. Cambias a la posición de ataque para probar el efecto. Sin Colin Tian lo recordó. ¿No hay 10 goles tan pronto? Sawamura se congeló por un momento. Se acerca la llabola prepárate. 35 escuchado. Sawamura cambió inmediatamente la huelga por huelga. Entonces. ¿Lo encontró? La pelota que no podía reaccionar antes. En realidad, lo golpeó con un toque. Un sonido nítido. El béisbol frotó la parte superior de la barra de metal, rebotó alto y voló desde la parte superior de la cabeza de Sawamura hacia detrás de Sawamura. Obviamente. Aunque se golpeó. Pero si se coloca en la cancha normal, esta es solo una bola fuera de los límites. Y. Si el receptor contrario reacciona a tiempo y atrapa la pelota antes de que toque el suelo. Esa bola de falta. Se convertirá en Sawamura siendo recogido y salido. Pero. En comparación con los 10 hits anteriores que fallaron, ya es muy bueno poder tocar la pelota esta vez. Más importante. Pocos estudiantes de secundaria pueden alcanzar la velocidad de la pelota por encima de 150, y la mayoría de ellos son solo 130, 140. Sao Li Sao en otras palabras. Cuando Sawamura se enfrenta a los lanzamientos de otros estudiantes de secundaria, debe tener mucho tiempo de reacción. Y el tiempo de reacción es suficiente, lo que significa que Sawamura puede tomar la iniciativa para decidir de qué manera golpear la pelota. Mira. 35. El golpe anterior, uno falló. Y ahora el toque, la primera vez que lo toqué. Lin Tian no liberó agua. Su velocidad de lanzamiento ha sido de alrededor de 153 por hora. En cuanto a por qué no se puede tocar el golpe, se puede tocar el toque. Es porque la postura de ataque tiene una acción de oscilación, que lleva un poco de tiempo. Y si tocas la pose, es fértil. Dado que el bate se preparó con antelación, cuando Lin Tian lanzó la pelota, solo necesitaba moverse un poco para tocarla. Desde luego. Suena sencillo. Pero frente a una pelota recta a una velocidad de 153 por hora, no mucha gente se atreve a estar tan cerca del béisbol como Sawamura. Porque no está lo suficientemente cerca. Así que incluso si otros toman un gesto táctil, sigue siendo difícil de tocar. Capítulo 58 Si desperdicias tu talento, serás castigado. ¿Hum? ¿Alguien está practicando tan tarde? El entrenador Kataoka, que pasó por el área de práctica cubierta, escuchó el sonido de golpear una pelota en el interior y fue allí. Cuando llegó a la puerta. Por casualidad vía Sawamura a usar un ataque para desafiar la pelota de alta velocidad de Lin Tian. Cuando, cuando, golpes continuos. Significa que Sawamura puede tocar cada bola. La tasa de progreso es visible a simple vista. Cuando Kataoka acaba de llegar a la puerta. El ataque de Sawamura solo haría que la pelota de alta velocidad de Lin Tian rebotara alto. Y después de algunos goles. El ataque de Sawamura comenzó a hacer que la pelota de alta velocidad de Lin Tian rebotara hacia los lados izquierdo y derecho. Cuando Lin Tian lanzó el décimo lanzamiento. Sawamura incluso puede hacer rodar la pelota a sus pies. Esto significa. Sawamura ya ha desactivado el poder de la bola de Lin Tian. Si Lin Tian sigue lanzando. Sawamura debe ser capaz de controlar aún más el punto de aterrizaje de la pelota. 727 tengo que decirlo. El sorprendente talento de Sawamura es muy fuerte. Sé otra persona. Incluso si lleva un año. Es posible que no puedas lograr el progreso de Sawamura ahora mismo. Y el entrenador Kataoka también lo sabe. F.F. Cuando vio todo el proceso, y toda la persona se sorprendió. Kataoka no se lo esperaba en absoluto. El sorprendente talento de Sawamura es tan fuerte. Que poco tiempo. Se ha hecho una gran mejora. Si tarda una semana o un mes. ¿No sería aún más aterrador a la huelga de Sawamura? D.I.S. Pensando en esta posibilidad. El entrenador Kataoka tuvo que admitir que estaba conmovido. Más específicamente. En este momento. El entrenador Kataoka tuvo la idea de deje. Que Sawamura reemplace a Ichiro Sakai. Y juegue como jardinero después de todo. Y ya sea Lin Tian o. Beg. Daun Bayei. Puede lanzar una pelota de alta velocidad a 150 por hora. Frente a este tipo de pelota. Es muy difícil para el oponente. Golpear la pelota a la posición del campo. Incluso si golpea. Es fácil de atrapar siempre y cuando te concentres lo suficiente. Así que. Aunque la capacidad defensiva de Ichiro Sakai. Es más fuerte que la de Sawamura. Es difícil de usar. Y el golpe de Ichiro Sakai. Aunque la larga lucha es muy poderosa. Pero. Si no puedes golpear la pelota. No importa lo fuerte que sea tu fuerza. Es inútil. Dilo duro. Pon a un perro en el asiento del bateador. Y puedes obtener los mismos datos que Sakai. Porque. Ninguno de los dos puede tocar la pelota. Pero. ¿Y si Sawamura reemplaza a Sakai? Con la capacidad de ataque de Sawamura. Al menos puede enviar a sus compañeros de equipo a la base. MB. Si el corredor de la tercera base fuera Lin Tian. Con la velocidad de Lin Tian. Incluso hay una oportunidad de ser enviado de vuelta al plato por la huelga de Sawamura. El entrenador Kataoka lo pensó más. Cuanto más creo que este arreglo es muy bueno. Bueno. Mañana en la práctica. Dejemos que Sawamura use todos sus ataques. 35. Si puedes jugar bien. Entonces en la conferencia de verano. Deja que Sawamura reemplace la posición inicial de Ichiro Sakai. Interior. Después de que Lin Tian hiciera 10 disparos, caminó hasta Sawamura. Dao. Mira, con la misma velocidad de la pelota, puedes golpear fácilmente la pelota con una posición de golpe. Aunque al principio era imposible controlar el punto de aterrizaje. Pero a medida que aumenta el número de usos, la competencia aumenta y gradualmente ajustas la posición de golpeo. Una mejora tan visible. 99. De hecho, se ha demostrado completamente que tu sorprendente talento es muy poderoso. Honestamente. Si tengo tanto talento y no lo aprecio, seré castigado. 99. Por supuesto, puedo entender tu disgusto por golpear. Después de todo, la huelga no es tan hermosa en comparación con la postura de la huelga. Pero Sawamura 99. El balanceo total es genial, y pero solo si golpeas un golpe. Si no sale, entonces a los ojos de la audiencia, este tipo de comportamiento es extremadamente feo. Y golpe, 35. Aunque hay una alta probabilidad de sacrificarte para hacer que tus compañeros de equipo. Pero este comportamiento está a los ojos de la audiencia. Pero es incontables veces más guapo que no poder golpear repetidamente. Más importante. Debido a que quieres ser un lanzador, tu nivel de lanzamiento definitivamente será comparado por el entrenador conmigo y la recesión. Siempre y cuando no puedas superarnos a mí y a Yuru. Entonces es difícil para ti subirte al montículo. Y tus strikes son extremadamente poderosos, así que incluso si no puedes lanzar, y todavía puedes jugar como jardinero. 55. Ciertamente. Habiendo dicho tanto. Ni siquiera pensé en obligarte a practicar la huelga. Simplemente no quiero que desperdicies tu talento llamativo. 99. Si después de pensar en ello. Si crees que todavía quieres practicar el striking, entonces ciertamente no diré nada. Después de todo, todo el mundo tiene derecho a elegir libremente. Si eliges la dirección equivocada, y tendrás que soportar las consecuencias tú mismo. Bueno, me detendré aquí. El resto, puedes pensarlo lentamente. Capítulo 59. La confianza está bien, pero la arrogancia no es suficiente. Después de guiar a Sawamura, Lin Tian se fue inmediatamente. Desde que el entrenador kataoka se fue primero, los dos no se conoceron. Estaba de pie en el campo de práctica interior, perdido en los pensamientos. Un minuto. Minutos. Tres minutos. Pasó cinco minutos completos. Sawamura finalmente tomó una decisión. Escucha a Lin Tian. Reina a las huelgas por el momento, práctica huelgas exclusivamente. En cuanto a cómo practicar. Leer libros de béisbol, por supuesto. Durante la lectura. Sawamura, como siempre, prestó atención a lugares extraños. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió este nombre y por qué se le ocurrió este nombre? Domingo. La competencia de prácticas cruzadas entre King Dao, Daochen Industries y Ubei comenzó oficialmente. Primera ronda. King Dao vs Industria Daochen. El lanzador titular de King Dao es Kawakami. Porque la industria de Daochen no envió a los principales actores. Así que en las primeras siete entradas. Kawakami todavía era capaz de suprimir el liderazgo de la industria de Daochen, y no permitió que la industria de Daochen tomara la iniciativa. Pero después de la octava entrada, esfuerzo físico excesivo. Kawakami fue finalmente golpeado. En el octavo partido, Daochen Industria anotó cinco puntos de una sola vez y ganó una gran ventaja. King Dao solo tiene la oportunidad de atacar en la novena entrada, pero con una diferencia de puntuación tan grande, incluso King Dao tendrá dolor de cabeza, ¿verdad? El lanzador que reprimió a Kiribu a ver, ¿por qué no se montó al montículo? 35 no es una tontería. Y Daochen Industrial es el oponente más fuerte en el distrito oeste de Tokio con King Dao. 35. En los últimos cinco años, Daochen Industria y City Junior High han estado ocupando los lugares en Giosiyuan. Si recopilan información, será mucho más difícil para King Dao apresurarse a Koshien. 35. Bueno, creo que, con la fuerza de Lin Tian, incluso si se recopila inteligencia, y no hay necesidad de preocuparse por ser atacado. 39 más 1. Pero King Dao no ha estado en Koshien durante cinco años, no importa lo cauteloso que sea el entrenador kataoka, no es una exageración. Mientras el público hablaba, los jugadores en la cancha han regresado a sus respectivas áreas de descanso. Entrenador. 35. Kawakami Senpai ha llegado a su límite, ¿verdad? Después de todo, el campamento de entrenamiento es tan agotador. Si me necesitas, puedo ir en cualquier momento. Sawamura, que es el jardinero izquierdo, se recomendó a sí mismo tan pronto como llegó al área de descanso de King Do. Este juego no necesita tu lanzamiento, devuélveme. El entrenador kataoka dijo a la ligera. Pero ese equipo es muy fuerte. A partir de ahora, solo puedo jugar. Al escuchar esto, todos en King Do tenían una línea negra en la cara. Lin Tian dijo impotente. ¿De dónde has encontrado la confianza para decir esto? En el partido de práctica de ayer, aunque perdiste algunos puntos, ¿es esa tu propia fuerza? Sin la ayuda de mí, Masuko Senpai y otros, habrías sido golpeado más de unos pocos golpes de campo, y solo habrías perdido más puntos de los que cayeron, no menos. ¿Y cuántos puntos cayeron en el valle? 18 puntos completos. ¿Dónde está Kawakami Senpai? Lanzó 8 entradas, 4 más que tú, y solo perdió a 8 puntos. Solo en términos de rendimiento en la competencia, eres mucho peor que Kawakami. De hecho, Lin Tian también sabía que Daochen Industri no envió la alineación principal hoy. Después de todo, aunque King Dao no ha entrado en Giazeguan en los últimos 5 años, puede representar un cierto grado de amenaza para la industria de Daochen cada año. Así que, en la práctica antes de la conferencia de verano, ciertamente no revela la inteligencia de la alineación principal. Y pero... Y King Dao también retuvo la fuerza principal. Fall. A excepción de Lin Tian, la fuerza principal del primer ejército, otros jugadores no son miembros principales. Buscando flores. Además, aunque Lin Tian jugó, pero también es activo como jardinero. Y, en el golpe, solo expuso las características de velocidad rápida y alta tasa de aciertos de una sola base. ¿Por qué está expuesto? Es porque el entrenador puso la orden de huelga de Sawamura detrás de Lin Tian. El propósito es ver si el toque de Sawamura puede enviar a Lin Tian de vuelta al Hon Plate cuando Lin Tian llegue a la tercera base. Y para llegar a la tercera base más rápido. Así que cada vez que llegó a la primera base, Lin Tian pasó directamente la velocidad extremadamente rápida para robar la segunda base y robar la tercera base. Además, después de que Sawamura golpeara, Lin Tian regresó al plato de casa con una velocidad de carrera similar a la de un guepardo. Así que, la velocidad de Lin Tian dejó una profunda impresión en todos en la industria de Daochen en general. En ausencia de la fuerza principal en ambos lados. Kawakami confía en su propia fuerza. Con la excepción de Lin Tian, sus compañeros de equipo son mucho más débiles que la fuerza principal. No estuvo mal hasta que se superó el octavo partido y se abrió el marcador. Así que, Lin Tian diría que la actuación de Sawamura fue mucho peor que la de Kawakami. Sawamura, ven aquí. En este momento, Masuko Toru se adelantó, envolvió sus brazos alrededor de Sawamura y lo llevó por la fuerza al espacio abierto a su lado. La inteligencia emocional de este idiota es demasiado baja. Kuramochi Yoichi estaba muy cansado. Ming Ming siempre se lo había dicho a Sawamura. En el tribunal público, no hables tan agresivamente, o serás odiado. Resultado. Sawamura lo prometió muy bien, pero en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ser educado, ser educado. Después de todo. Tal vez esta vez lo escuché. Por supuesto. Esta posibilidad, incluso el propio Kuramochi está un poco inconveniente, de nuevo. Capítulo 60 El lanzador Aste Daochen mientras Kuramochi educía a Sawamura. En el campo. También hubo una escena famosa. Nos vemos. El receptor de reserva del primer ejército Keisuke Mibauchi. De repente, pisó el montículo de la jarra y se acercó a Kawakami. Eh. Inmediatamente, el público se sorprendió. TSK. Lin Tian tiene que admitir que cuando vio el anime por primera vez, su primera reacción fue reírse hasta que le dolía el estómago y después de convertirte en miembro de King Dao, vuelve a ver esta escena. Lin Tian se sintió avergonzado. No pudo evitar bajar la cabeza, fingiendo que estaba haciendo otras cosas. No solo él. Lo mismo ocurre con el resto de King Dao. Incluso el entrenador kataoka bajó su gorra de béisbol para cubrirse la cara. Había que decir 7-2-7. Este hábito especial de Miyawichi Keisuke es, de hecho, de ojos bastante calientes. Pero. Después del esnimo especial de Miyawichi Keisuke. Kawakami en el próximo partido. Se restauró la buena forma del primer juego. Tanto es así que el bateador de la industria de Daochen no pudo continuar con la ofensiva. Todo es por este bien. Pueden los jugadores confiar en sí mismos para revivir su moral. 35 como se esperaba de un equipo altamente capacitado. Claro, este equipo no puede ser subestimado este año. En el área de descanso de Daochen. Woyo Hiroshige, entrenador, entrecerció los ojos y murmuró en su corazón. Mediodía. Segundo juego. Industria Daochen vs Xiubei. Porque Xiubei y Daochen no pertenecen a la misma área de competencia. Así que. Daochen envió la alineación principal esta vez. Pensaron que incluso si Xiubei pudiera sentir su propia fuerza y obtener algo de información, sería inofensivo. Con el excelente rendimiento del lanzador AST Daochen Industry, Narugon Min, Xiubei cayó en una escasez de anotación. Cuando el público fuera del lugar lo vio, se sorprendieron mucho, pero también se esperaban. En realidad suprimió por completo la escuela secundaria Xiubei, una fuerza emergente en el E.A. Stuart de Tokio que ha surgido recientemente. 39 aunque lanzó en la sexta entrada, el total fue de 5 hits. Pero cada momento crítico se puede salvar, y esto es lo mejor de las. Sin embargo, estos espectadores no pueden verlo. Pero en el segundo año de la escuela secundaria, la gente King Dao que había jugado contra Chen Gong Himing sabía que Chen Gong Min estaba reteniendo su fuerza. ¿Y por qué? En el juego del año pasado. Hasta el final del juego, ninguno de los bateadores de King Do golpeó la pelota de Narimiya Naruto. Así que. La alineación es aún más débil que la de King Dao, Xiubei High School, ¿cómo podría ser posible dar un golpe? Corte. Ese chico apestoso estaba salvando sus fuerzas en la primera mitad del juego. Fuera de las gradas, Junio y Sasiki dijo muy descontento. Había hasta ahora, finalmente estaba dispuesto a dar un juego completo al poder de la pelota. Cinco Yuuki cruzó el pecho con ambas manos y dijo en serio. Deslizador afilado. Y una bola de tenedor que se pega al suelo. Y el poder de esa bola de cambio. Bola recta a 148 kilómetros a máxima velocidad. Bolas de cambio horizontal y vertical. Con la bola recta súper rápida, Narumiya puede ser un lanzador modelo. Escucha esto. Yuqsin sonrió y dijo. Aún así, en comparación con Lin Tian, es mucho peor. Yuuki asintió. Si, en comparación con la bola recta de Lin Tian, la pelota recta de Naruto Miba es mucho más lenta. Y la bola de cambio dominada por Lin Tian, es decir, la bola de horquilla rápida, es más engañosa que Chen Gongming. Cinco. Pero. Aunque Lin Tian es más fuerte que Chen Gongming, eso no significa que podamos lidiar con Chen Gongming. Y Sasiki Junio. Aunque no quiero admitirlo, hay demasiados tipos de pelotas en las que el chico apestoso es bueno. Y el nivel de competencia en cada tipo de pelota hace que sea imposible saber en qué pelota enfocarse. 39 en el campo. Chen Gongming parecía relajado y a gusto. Pero. En mi corazón, me sentí extremadamente emocionado por las exclamaciones de la audiencia. Entonces, para obtener más conmoción de la audiencia, con el fin de intimidar completamente a los miembros de Kingido que estaban fuera de la batalla de campo, Narimiya le dio al receptor una señal para lanzar un cambio. Oye. 35. ¿Vas a lanzar esa pelota ahora? ¿No dijo el entrenador que lo único que no puedes lanzar es esta pelota? El receptor de Dao Chen, Arada Yagon, se sorprendió por un momento y luego negó con la cabeza. Quiero votar, quiero votar. 99. Quiero votar, quiero votar. Los ojos de Chen Ming se iluminaron y miró a Arada Masaki con gran anticipación. Arada Masakura estuvo en silencio durante un tiempo. Finalmente renunció a la persuasión. No importa. Puedes votar si quieres. De todos modos, el entrenador está enfadado, así que prepárate para aceptar el castigo. 35 entonces. Arada Masamune dio el código secreto de Cast. Odioso. Solo encuentra una manera de vender bolas rectas. No importa si te ponen, debes balancear el bate con decisión. 99. El bateador de Xiubei, que se quedó en el asiento del bateador, se decidió en silencio. Punto 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 35. Beneficios especiales. Cuidado. El lanzador Yao, Nagiya Naruto agarró la pelota y la lanzó con una muestra de orgullo. Cuando el brazo se balancea hacia afuera, la pelota de béisbol deja inmediatamente la palma de la mano y vuela hacia el receptor. El bateador de Xiubei que pensó que era una pelota recta de alta velocidad balanceó el bate por adelantado. Y salir. Después de balancear el palo, la pelota vuela hacia un lado. Cambiar, cambiar bola. Las pupilas de Xiubei se regieron bruscamente. Porque es demasiado impactante. Cuerpo después de balancear el bate. Atascado en un estado de rigidez. Capítulo 61. Es verano, pero siento que estoy en invierno. Kataokar. Yuki. Yhintjin. Miyuk. Masuko. U. Cuando Chen Chen Ming lanzó un cambio. El pueblo Qingdao se quedó repentinamente estupefacto. ¿Qué pasó con la bola rápida y lenta hace un momento? 35. Sawamura. Que no sabe nada de los cambios. Se sorprendió mucho al ver la reacción de todos. ¿Por qué el bateador se perdió esa pelota? Akatsuki Furutani también carece de conocimientos de béisbol. Por lo que tampoco está claro por qué el bateador fallaría. Porque eso es un cambio. 35. Lin Tian respondió con una sonrisa. ¿Cambiar la pelota? ¿Qué bola es esta? Sawamura y Akatsuki Kaguya miraron a Lin Tian al mismo tiempo. El tono del cambio está muy cerca del tono de la recta. Pero la velocidad de la pelota será mucho más lenta, y el bateador no podrá cronometrar el swing con precisión. Lin Tian dijo lentamente. El cambio quiere tener poder. En primer lugar, la bola rápida tiene que tener una cierta velocidad de bola. 14. En segundo lugar, la acción de cambio debe ser la misma que la pelota recta, para lograr el efecto de engañar al bateador. La ventaja de cambiar la pelota es que es estudiosa y no daña la mano. Pero debe haber suficientes bolas rápidas para igualar, de lo contrario, será una bola suave esperando a ser golpeada. Dijo esto. Lin Tian se detuvo un poco. Luego continuó. La capacidad del señor Chengon para engañar al bateador de Xiubei demuestra que su cambio se ha vuelto muy maduro. Al menos entrar en el juego, no hay problema. Después de escuchar las palabras de Lin Tian, Sawamura y Akatsuki Fukutani se dieron cuenta profundamente del efecto de la bola de cambio. Lin Tian, ¿qué tan rápido tiene que ser la pelota para que el cambio funcione? Sawamura volvió a sus sentidos y preguntó con curiosidad. Depende de quién sea el oponente. 35. Lin Tian se rió. Si un famoso equipo de béisbol es un sustituto, la velocidad es de 130 por hora. Si es la fuerza principal de un ejército, la velocidad debe alcanzar los 140 por hora. Si es un as del ejército, la velocidad debe estar cerca de 150, o incluso más de 150. Por supuesto, mis palabras solo se pueden usar como referencia. Después de todo, el as del primer equipo de algunas escuelas famosas es en realidad muy débil. Con una pelota recta a una velocidad es 140 por hora, el cambio todavía puede engañar al oponente. 35. 35 en general. Debe ser que cuanto más rápida sea la pelota, más poderoso será el cambio. La voz cayó. Lin Tian miró así a Jiangu Xiaoh. Si es Jiangu, puedes intentar practicar este truco. Jiangu se sorprendió por un momento. ¿Soy adecuado para aprender este truco? Lin Tian asintió. Con la velocidad de tu pelota, siempre y cuando domines este movimiento, tu efectividad de combate explotará. Ciertamente. La premisa es que el control de tu pelota no es demasiado débil. Si tus oponentes son como Kiryu, puedes saber fácilmente si tu pelota recta es buena o mala. Entonces, no importa cuán hábil seas con el cambio, será difícil para ti lograr el efecto deseado del cambio. Después de todo, el oponente solo tiene que ponerse de pie, y serás enviado a la base con cuatro rondas. En este momento, Sawamura se señaló a sí mismo y preguntó. ¿Y yo? Lin Tian agitó la cabeza. No eres adecuado para estudiar por el momento. Si hay velocidad de la pelota en el valle, solo es el control de la pelota. Entonces lo eres, no solo no tienes velocidad de la pelota, sino que también tienes un mal control de la pelota. Así que si quieres aprender a cambiar la pelota, primero tienes que mejorar la velocidad y el control de la pelota. De lo contrario, no funcionará si lo aprendes. Una declaración tan directa. Especialmente frente al valle. Como resultado, Sawamura se sintió muy avergonzado y su frente seguía sudando. Lin Tian dijo que tengo velocidad de pelota, tú no. En la superficie, Akatsuki Furutani le dijo a Sawamura con calma. Pero por dentro. Pero lleno de emoción. Porque él y Sawamura se consideran rivales para lanzar montículos. En cuanto a Lin Tian, no se atreven a compararse con Lin Tian. Debido a que la brecha es demasiado grande, y la posibilidad de superar a Lin Tian es completamente invisible. En resumen, no importa lo grande o pequeño que sea, Furugu siempre tiene la idea de competir con Sawamura. Ahora, escuchar que Sawamura es muy respetuoso, Lin Tian. Dijo que la velocidad de su bola es más rápida que la de Sawamura, y la alegría que cosecha es aún más refrescante que beber un vaso de hielo cuando tiene demasiada sed. De odio. Sawamura apretó los dientes y miró a Akatsuki. Pero no es ciego, por lo que tiene muy claro que lo que dijo Lin Tian es la verdad. Pero es porque es un hecho. Como resultado, Sawamura ni siquiera tuvo suficiente confianza para contrarrestar, astuto, la refuta, debate. En el campo. Al cambiar de ataque y defensa. Todos los de la industria de Daochen elogiaron a Gon Min con alegría. 727 están increíble, Jotra hoja limpia. Un Min, hermoso elenco. 35. De acuerdo con este ritmo de juego, se estima que el oponente no obtendrá ni un solo punto. 35. Najiya Naruto es un lanzador que es extremadamente feliz cuando recibe cumplidos. Así que, a los cumplidos de todos. Chen Gong Min sitio que toda la persona estaba a punto de flotar de emoción. Y en este momento. Cuando Chen Gong Min caminó hacia el área de descanso de Daochen. Una ráfaga de baja temperatura como el invierno ahogó a Chen Gong Min en un instante. Inmediatamente. Narimiya Naruto, que estaba celebrando con sus compañeros de equipo con una sonrisa en la cara, giró la cabeza poco a poco con el cuello rígido. Entonces lo vi. Un entrenador de cara en blanco del amigo del campo con las manos a la espalda. Ups. Tan pronto como vio los fríos ojos del entrenador, Naruto Miba sintió que su vida era oscura. ¿Por qué? En el pasado, se han encontrado situaciones similares, y serán reemplazadas directamente. Esto es para Naruto Miba, que quiere quedarse en el montículo y disfrutar de los aplausos de la audiencia. No hay duda. Absolutamente un gran castigo. Capítulo 62 La lucha activada. Debería haberlo dicho. No les desinformación adicional. El entrenador de Wojou dijo con voz profunda. En la siguiente entrada, no tienes que subirte al montículo. Como se predijo. Una vez que Chen Gong-min enfadó al entrenador de Wojou, fue sustituido inmediatamente. ¿Yeeh? ¿De verdad? Sin embargo, Chen Gong-min preguntó un poco a regañadientes. Aj. El resultado no cambió. El entrenador Wojou ni siquiera se molestó en repetir una frase más. Al mismo tiempo, el pueblo Qingda finalmente volvió a entrar en razón. Pero el shock en su corazón no pudo calmarse durante mucho tiempo. Oye. Esa pelota ahora mismo no era una broma. He dominado la poderosa bola recta y la bola cambiante vertical y horizontal. Ahora, incluso se ha añadido un cambiador de velocidad. Ese cabrón. ¿Hasta dónde va a evolucionar? De hecho. Objetivamente hablando. La pelota recta de Chen Ming no es tan rápida como la de Lin Tian. Y el poder de la bola de cambio no es comparable al de Lin Tian. Si pones los dos en el juego profesional. Ese debe ser el poder de ataque de Lin Tian es más poderoso. Pero el problema es. Este es un juego de nivel de secundaria. Para un estudiante de secundaria, una bola recta a 148 por hora ya es muy rápida. Especialmente el control de la pelota de Narimiya Ming es muy fuerte. Tiene un control total sobre la posición de gol de una pelota recta a 148 por hora. Así que. Hasta cierto punto. Aunque la velocidad de la pelota de Narugunmin no es tan rápida como la de Yuguxiao. Pero el efecto que puede causar la pelota recta de Narugunmin definitivamente superará a Yuguxiao. Toma el ejemplo más simple. Si Yugxin le pidiera a Yuguxiao que tomara una esquina interior. Sería muy difícil para Yuguxiao lanzarla. Conviértete en Gunmin pero puedes hacerlo una y otra vez. Para saberlo. La esquina interior es la posición de gol más temida para los bateadores. Porque el asiento del bateador y la esquina interior están realmente separados por una línea fina. Para saberlo. La velocidad de la pelota de Sawamura es de solo alrededor de 130. Pero cuando lanza un saque de esquina interior. El bateador Kiryu. Que es el más poderoso del país. Tiene miedo de retirarse. Sin mencionar la bola recta de 148 por hora de Chengongmin. Y una patada de esquina interior tan rápida inevitablemente interrumpirá el ritmo de bateo del bateador. Como resultado, el bateador no puede golpear el golpe sin problemas. Ho incluso no atreverse a golpear la pelota. Esta es solo una de las armas de Nagumi. También dominó varias bolas de cambio con habilidad. Y. La competencia de cada bola de cambio es alta. Así que. Es un hecho innegable que Chengongmin es más fuerte que Jianguxiao. ¿Y cómo juega Xiaoguxiao en la obra original? Cualquiera que haya visto Drila sabe que. Aunque Jianguxico no es bueno en el control de la pelota. Con su velocidad de pelota súper rápida. Todavía se hace un nombre en el país. Incluso llegó a la revista de béisbol más popular con esta velocidad de pelota. La fuerza de Chengongmin superó a la de Xiaoguxiao. Entonces, la amenaza para los estudiantes de secundaria también es mayor. Por lo tanto. La gente Qingdao no se atreve a despreciar a Chengongmin porque no es tan bueno como Lin Tian. En el campo. El área de descanso de la industria de Daocheng. Señor Aya, el entrenador en realidad me dejó. Ese obviamente soy el as. 35. Narnomiyamin caminó frente al capitán Arada Masako, llorando por el castigo del entrenador por él. Y dio. 9 por supuesto que lo es. Arada Masako puso los ojos en blanco. Pero también estás listo para terminar el juego antes de lanzar esa pelota para intimidar a los miembros de Qingdao? 35 si es así. Entonces no llores. G. Chengongmin inmediatamente apartó su cara de llanto y se volvió a reír. Bueno. Arada Masako dijo solemnemente. En el último año, has estado pensando en ganar en Ko Shin y trabajando duro hasta ahora. No está mal dejar que Qingda vea tu determinación. Muy elogiado. Chengongmin sonrió aún más orgullosamente. Correcto. Después de todo, trabajé duro. Arada Masaki se escupó sin palabras. Entonces no lo digas directamente. Eres un imbécil. Pero, 55. Debido a la experiencia de fracaso del año pasado. Podemos crecer. Chengongmin asintió con fuerza. Seré aún más fuerte en el futuro. Nunca antes había estado en ese escenario. Lo sabemos. ¿Qué tipo de escenario es ese Ko Shin? Sala de conversación. Tanto Narnomiya Min como Arada Masako miraron con confianza en la dirección del pueblo Qingdao. Esa mirada orgullosa en su cara. Deja que la gente Qingdao se enoje mucho. Tetsuya Yuki, que no es bueno con las palabras, también estalló en un aura increíble. Abajo. Tengo muchas ganas de golpearlos. Junio y Sasaki rugió. Es hora de darles una lección de lanzamiento. Ryosuke Kominato dijo con una sonrisa. Consigue un éxito en el juego de hoy primero. Masuko Toru se decidió en silencio en su corazón. Sí, ja, ja. Emocionado. Kuramokshiyo apretó los puños con ambas manos y dijo con un alto espíritu de lucha. Debe haber algún tipo de regularidad en su lanzamiento. Definitivamente lo encontraré. Zris cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos tranquilos pero revelando la intención de lucha. Probablemente lanzaste esa pelota por intimidación. Pero en realidad tuvo el efecto contrario. Amin 35. Nuestro equipo no se dejará intimidar por este nivel de pelota. Miyuki vio la operación de Nari Miyamin, pero no le importó. Porque el espíritu de lucha de todos los compañeros de equipo se ha despertado. Y. Sao Li Sao. Este año ellos. Pero está la existencia del super monstruo Lin Tian. La asfixia de ser reprimido en el juego de línea del año pasado. Es el turno de Daochen Industri de probarlo este año. No solo la fuerza principal del ejército se despertó para luchar, sino que los miembros que no eran de la fuerza principal también estaban emocionados. Ja ja ja. No voy a perder. Sawamura se rió y dijo. No sé por qué, pero nunca perderé. 39. También tengo que convertirme en miembro de la fuerza principal lo antes posible. 39. En este momento. Las enseñanzas de Lin Tian aparecieron en la mente de Sawamura. Tienes que trabajar más duro. Kominato Aruichi expresó en silencio su determinación. Absolutamente no puedo perder. Akatsuki Fukugu estalló con un aura asombrosa comparable a la de Yuki. Capítulo 63. Este tipo es demasiado asqueroso. Uno señor Miyuki, vamos al Burpen a calentar. Lin Tian dijo de repente. ¿Eh? ¿No dijo el entrenador que no revelara información? Yuxin miró a Lin Tian con asombro. No importa, incluso si está expuesto, nunca lo recibirán. Lin Tian caminó hasta el Burpen sin mirar hacia atrás. El entrenador Kataoka, que estaba de pie a su lado, no tenía intención de detenerlo. Miyuki miró al entrenador. Después de no ver ninguna señal de detenerlo, siguió con una sonrisa en la cara. Parece que... 35. El entrenador también está cabreado. 35. A Ming. Cuando veas la super velocidad de Lin Tian, ¿cómo te sentirás? Es realmente emocionante. 35. Pronto. Lin Tian y Yuxin llegaron al Burpen. Chengong Ming, que se dio cuenta de esta escena, inmediatamente cerró los ojos en el Burpen. ¿Por qué? Miyuki es el receptor más fuerte que ha visto nunca, in. Ni siquiera el capitán y receptor del mismo equipo, Masako Arada, pueden compararse. Así que... Al ver que Yuxin, que es tan fuerte, está dispuesto a acompañar a Lin Tian para calentarse, y la atención de Chengong Ming a Lin Tian también ha aumentado mucho. Naruto. 55. Era el lanzador monstruo 727 que sacudió a innumerables personas en la convención de Kanto. Según los rumores, la velocidad de la pelota supera los 150, tienes que echar un buen vistazo. Arada Masako también está mirando el Burpen. La razón es que en la competición anterior, Miyuki estaba jugando. Aunque no admitió la derrota verbalmente, en su corazón, tuvo que admitir que Miyuki era de hecho muy poderoso. Así que... Prestará atención a cualquier cosa que involucre a Miyuki. Y Lin Tian, como la fuerza principal de Qingdao, y Yuxin, el receptor, son un compañero de equipo, por lo que naturalmente conoce la fuerza de Lin Tian. También sabes que muchos de los medios de comunicación en estos días están exagerando. Es realmente más de 150, esto no es necesariamente... 39. Chengong Ming se hizo pucheros en los labios se hizo una terca. Si solo una revista de béisbol dijera eso, sería falso. 35. Arada Masako. Pero con tantas revistas conocidas que informan así, es muy probable que sea cierto. De todos modos, no lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos. La voz de Chengong Ming acaba de caer. Había un sonido ensordecedor y fuerte desde el cobertizo. Parece. Ni siquiera puedes admitirlo. Arada Masakura entrecerró ligeramente los ojos. 99. Chengong Ming miró el bullpen en estado de shock, y toda la persona cayó en una lentitud. Al mismo tiempo, Yuxin devolvió la pelota a Lin Tian. Entonces Lin Tian continuó lanzando la pelota con la fuerza justo ahora. Y Tiyama. Y Liban. El fuerte sonido de golpear el guante explotó. Lin Chengong Ming ya no quería admitirlo, y pero tuvo que admitir que la velocidad de la pelota de Lin Tian era un grado más rápida que él. Y su velocidad de pelota más rápida es de 148 kilómetros por hora. Un nivel más rápido que él. No es un kilómetro punto o 150 kilómetros por hora. La clave es. En el próximo lanzamiento de Lin Tian. Se Chengong Ming descubrió algo que lo dejó atónito. Nos vemos. No importa donde ponga los guantes Miyuki. Lin Tian puede poner la pelota con precisión en el guante. Si una o dos veces. Se puede decir que es accidental. Pero ha sido así 7 u 8 veces seguidas. Si insistes en decir que es una coincidencia, no podrás creerlo. Ya que no es una coincidencia. Eso significa que, con una pelota tan rápida, Lin Tian puede controlar completamente el punto de puntuación. Esto significa. Cuando Lin Tian toma la esquina interior. Muchos bateadores ni siquiera se atreven a balancear el bate, y el cuerpo esquivará inconscientemente por miedo. No es cualquier otra persona. Incluso si soy yo, puede que no me atreva a acercarme. Después de todo. 35. Aunque el control de la pelota es fuerte, si te encuentras con un disparo violento, será miserable. Cada año, no hay muchos jugadores que sean aplastados en el hospital o incluso en el cielo por haber sido aplastados por el béisbol. 99 más. Incluso si realmente no hay un voto violento. Con ese tipo de control de la pelota, Beg, no tiene tiempo para ver donde sea que lance. Adenina. Este tipo es demasiado asqueroso. Obviamente es solo un tipo de pelota, pero me hizo pensar no soy tan bueno como él. En un corto periodo de tiempo, la test de Chengon Ming cambió varias veces. Y cuanto más tiempo. La expresión se volvió más seria. Esta velocidad y control de la pelota no están cubiertos. Arada Yagon miró a Lin Tian con miedo. Si puede garantizar que cada bola es tan rápida y tan precisa. Incluso un bateador de nivel monstruoso puede no ser capaz de golpear, y mucho menos un bateador de nivel normal. ¿Quieres romper su bola recta? Me temo que solo podemos esperar a que su fuerza física baje, lo que hará que la velocidad de la pelota baje. Después de todo, es solo un estudiante de primer año. La fuerza física definitivamente no es muy fuerte. Así que habrá defectos en 5 o 6 rondas como máximo. Pero. Dilo. Pero Masamune Arada siempre se sintió un poco incómodo. Puede ser por un tiempo. No puedo entender que está mal. Esto es normal porque los nuevos estudiantes no son físicamente fuertes. Después de todo, antes de la escuela secundaria, el cuerpo no estaba bien desarrollado, y la formación recibida era desigual y poco profesional. ¿Qué tiene de perturbador esto? Después de pensarlo un rato, no se me ocurrió una razón. Entonces. A Arada Masakura no le importó demasiado. De hecho. Lo que le preocupa a Arada. La fuerza física de Lin Tian es más fuerte de lo que se imaginaba, esto es real. Después de muchos días de iniciar sesión. Lin Tian también tiene mucha fuerza física a nivel Kanto. Aunque es una fuerza física de nivel Kanto, no es nada para Lin Tian cuya fuerza física ha alcanzado el nivel si sumas hasta 9, eso está bastante bien. Al menos una cuarta parte de la fuerza física a nivel nacional que Lin Tian obtuvo originalmente. Tal vez parezca. Un cuarto no es mucho. Pero ya sabes. El Lin Tian original, en la conferencia de Kanto, podría lanzar toda su fuerza en 6 rondas. Aunque ponchó a un bateador en la sexta entrada, terminó debido a la falta de fuerza física. Y pero. Ahora Lin Tian. Definitivamente entra en la octava entrada. Por supuesto. La premisa es asegurarte de que golpeas a tu oponente en cada juego. Si antes de la octava entrada. Uso excesivo del número de lanzamientos total. Eso definitivamente todavía no va a ser capaz de lanzar la pelota con toda su fuerza en la octava entrada. Y también. No malgastes tu energía en robar bases en las primeras 8 entradas. De lo contrario. Tampoco puede aguantar la octava entrada. Capítulo 64. La estimulación de Lin Tian 2 en un abrir y cerrar de ojos. La competencia entre la industria de Daochen y la escuela secundaria Xiubei ha llegado a su fin. Entonces. Es el tercer juego. Escuela secundaria King Dobe S. Escuela secundaria Xiubei. Este juego. El lanzador titular de King Dao es Akatsuki Fukugu. Jero. Dijo que fuera primero. Sin embargo. De acuerdo con las instrucciones dadas por el entrenador de Foto Oka. Fue para dejar que Akatsuki Furutani, el elenco. El propósito es construir confianza para Jiang Gu Xiao a través de la débil escuela secundaria Xiubei. Al mismo tiempo. Por cierto. Con la ayuda de este juego. Le dije a Akatsuki. Aunque su pelota recta de alta velocidad. Puede ser efectiva cuando se enfrenta a oponentes más débiles cuando tiene suficiente fuerza física. 18. Cuando el juego llegue a las etapas medias y finales. Con demasiada fuerza física, seguirá siendo volado por la más débil escuela secundaria Xiubei. Así es. Kataoka espera que Furuya gane la confianza de Xiubei, y por cierto, entenderá aún más que el resultado de una fuerza física insuficiente. Y pronto. El juego está en juego. Fijama. 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 Una por una, las bolas rectas de alta velocidad se apresuraron, dejando la escuela secundaria Xiubei sin oportunidad de juzgar. Solo por suerte balanceando el bate. Y esta práctica. Naturalmente, se intercambió el resultado de la huelda. Buen disparo. Hermoso elenco. Caída, bien hecho. La gente King Dao fuera del lugar gritó en voz alta en el teatro. Jero. Lin Tian, que sirvió como campo central, estaba detrás de Jiangu. Se puede ver claramente que Miyuki necesita ajustar la posición de los guantes cada vez para atrapar la pelota lanzada por Yuru. Esto significa. Fukutani no pudo poner la pelota donde Miyuki la necesitaba. Sin saberlo. 99. Supongo que Daochen Industri tratará esto como una bomba de humo. 35 después de todo. 35. Miyuki es demasiado negro. Lin Tian dijo con una carcajada. De verdad. La velocidad de la pelota del tipo es tan rumoreada como siempre. Es difícil ver a Gao Jisen que puede botar tan rápido en estos días. Masamune Arada cruzó el pecho con los brazos y comentó con una expresión solemne. Dicho esto. Pero la pelota que lanza es un poco alta. 35 si fuera yo, definitivamente no sería genial. Chengong Min agitó su mano con indiferencia. Arada Masako. Esto debería ser solo una bomba de humo para nosotros. La fuerza principal de Qingdao debería ser el lanzador que acaba de practicar en el bullpen. Chengong Min. Si quieres hacer estallar bombas de humo, ¿por qué el lanzador debería usar toda su fuerza en el bullpen? Por otra parte, después de mostrar el lanzamiento, sería un desperdicio dejar que esa persona vaya al campo central. Arada Masako. Tampoco entiendo lo que está pensando el entrenador de Qingdao. Honestamente. Arada todavía está un poco confundida. Pensó que en el próximo partido, aparecería Lin Tian, que acababa de practicar en el bullpen. Resultado. He jugado varias rondas, pero aún no he visto ni una sola. Jequivoqué. Al menos vi la forma activa de Lin Tian en el campo. Con la pelota de alta velocidad en el valle, Lin Tian no necesita correr demasiado. Podría ser que Lin Tian fue enviado solo para recuperar el número. Pero no debería ser. Si es una escuela débil, es normal que los jugadores cambien de posición. Después de todo, hay tanta gente. Pero si es un club de béisbol famoso, hay mucha gente en el club de béisbol. Así que, incluso si incubres el número, deberías encontrar a otra persona. ¿En qué diablos está pensando el entrenador Kataoka? Para las flores. El otro lado. Xiaogu, que luchó por cinco entradas. Su toroso, regresó a la sala de estar. 51 lanzamientos en cinco entradas, la tasa de mala bola no bajó, pero el número de cabezas de cabezas bajó. Hasta ahora, el ritmo se ha mantenido muy bien. Takashima Rei se puso las manos en las caderas y dijo con una ligera sonrisa. Dicho esto. Pero las habilidades de alineación de Kiryu se encuentran al menos entre las tres mejores del país. Lin Tian dejó el guante a un lado y cogió la barra de metal. Y la escuela secundaria Xiubei es solo una de las fuerzas emergentes en el distrito este de Tokio. Por supuesto, esa es una buena descripción. Suena feo, pero es solo un equipo de pollos débiles que acaba de surgir. Sin embargo. Después de este tipo de equipo, Yugu incluso lanzó muchos tiros malos sin sentido. Cinco no debería ser. Yugu, si todavía estás en este nivel, y no podrás tener demasiadas oportunidades de jugar en juegos oficiales de mi parte. Las palabras caen. Xiao Guxiao estalló en un aura poderosa en un instante. La persona sentada a su lado puede sentir una fuerte sensación de opresión que lo ataca. Pero Lin Tian lo ignoró en absoluto. Caminó tranquilamente hacia el asiento del bateador. Aunque las palabras de Lin Tian son muy directas. Takashima Rei se quedó en silencio por un momento, y luego dijo. Pero esta es la verdad. El entrenador Kataoka ha estado manteniendo los brazos cruzados y el cuerpo erguido, sin señales de hablar. Pero, en mi corazón, estoy muy feliz de que Lin Tian sea tan emocionante para Jiang Guxiao. Kataoka ya lo ha visto. Kxiao Guxiao necesita mucho estimulación externa para mejorar su carácter. Así que. Por el enfoque de Lin Tian. Al entrenador Kataoka no solo no le importó, sino que incluso quería dejar que Lin Tian siguiera a venir varias veces. Capítulo 65 La bola mágica que cae en el valle 3 y ni cuando. Salió un sonido nítido y agradable. El béisbol se desliza hacia el cielo. Luego voló desde arriba de la valla del campo. Xiubei Pitcher. Xiubei Catcher. Entrenador Xiubei. 35. Todos los miembros de Xiubei se sorprendieron al ver esta escena. Esto. Este tipo es demasiado pervertido. Cada vez que sale. Reto ocurrió ser un honron especial. Los honrons no cuestan dinero. ¿Puedes jugar tan casualmente? La industria de Daochen está aquí. Chen Gangmin también se sorprendió. Él, ¿no es un lanzador? 39. ¿Por qué? ¿Por qué golpeas la pelota tan bien? Incluso si la escuela secundaria Xiubei es débil, no podrás dar honrones cada vez, Arada Senpai. La cara de 727 de Arada Masako estaba llena de líneas negras. ¿Tienes miedo cuando tienes miedo, no me mencionas? Mientras se despotrica. Arada Masaki también se sorprendió por ello. Si dices uno o dos honrones, puedes llamarlo suerte. Pero después de varias veces seguidas. También dijo suerte, que también es un poco demasiado engañosa. Ya que no es una coincidencia. Eso significa que es la verdadera fuerza de Lin Tian. Piensa en esto. La evaluación de Arada Masako de Lin Tian ha llegado a un nuevo nivel. Y más específicamente. Arada Masako sintió que la amenaza traída por Lin Tian era varias veces más fuerte de lo esperado. Al mismo tiempo, la ofensiva de Qingdao continuó. Yuuki y los demás mostraron actuaciones extremadamente deslumbrantes. La alineación de bateo de Qingdao sigue siendo tan fuerte. Tal vez sea porque Dao Chen Industri está justo a mi lado, así que estoy más motivado de lo habitual. 35 en las voces de la audiencia fuera del lugar. Qingdao golpeó uno tras otro y siguió anotando. Que. Aburrido de morir. 99. La alineación de bateo de Qingdao es fuerte, lo sé desde hace mucho tiempo pero. Prefiero ver a ese tipo Lin Tian lanzar la pelota. Chengang Min vio que Lin Tian terminó de golpear la pelota y regresó, volviendo al estado anterior de pescado salado. Vino aquí especialmente para ver el partido. Solo quiero saber cómo se desempeñará el lanzamiento de Lin Tian en el juego oficial. Después de todo, la práctica en el bullpen es definitivamente diferente del juego oficial. Qingdao se está escondiendo y metiendo. ¿Por qué no dejarías que Lin Tian fuera al montículo? Para que Lin Tian se vaya bien. Chengang Min incluso aterró a Xiubei en voz alta. Vamos. 35. Date prisa y quita ese lanzador. 35. Agada Masaki se escupó sin palabras. Lo has dicho muchas veces, solo cállate. Aunque ese lanzador no parecía tener un control sólido de la pelota. 35. Pero Qingdao definitivamente no expondrá a esta deficiencia tan directamente. Ya que la posesión no tiene ningún inconveniente. Con una velocidad de bola de más de 150 por hora, esto es una gran amenaza. No seas descuidado. Asegúrate de mirar sus hábitos de lanzamiento. Chengang Min extendió la mano y dijo. Pero esa persona nunca ha disparado a la zona de ataque, no importa cómo haga estallar las bombas de humo, no será tan extremo, ¿verdad? Supongo que no es bueno con la pelota. Arada Masako. Incluso si no es bueno, es atractivo, de lo contrario, cuando estás en el asiento del bateador, frente a una pelota tan rápida, no tienes tiempo para juzgar. Así. Si quieres saber si la pelota va a la zona global o a la zona de ataque, tienes que saber cómo el valle hace cada lanzamiento. 5. Viendo que Arada ha mencionado esto por el bien de ello, Chengang Min no siguió refutando. Desde luego. Una razón más grande. O porque el entrenador está a mi lado. Si sigue siendo tan terco con Arada, debe ser el que sea castigado. ¿Eh? De repente, Jiangu vio el código dado por Yuxin. ¿Finger Bal otra vez? 35. Para ser franco. Cuesta abajo es un poco incómodo. Aunque después de ver la actuación de lanzamiento de Lin Tian ayer, se decidió a practicar. Pero solo una noche. No es experto en absoluto. Si lo sacas precipitadamente. Solo habrá varias situaciones inestables. 18. No puedo culpar a Miyuki por esto. Después de todo. Hace mucho tiempo. Miyuki le pidió a Katsuki que practicara la pelota de tenedor. Pero Gugu se olvidó de ello, o no lo escuchó en ese momento. Más importante. Bu ya se avergüenza de contarle esto a Miyuki. No quiere que lo critiquen. FFT. Así que frente al código secreto dado por Yuyuki, Jiangu tenía mucho dolor de cabeza pero... Es introvertido e inarticulado. Al final, lanzó la pelota obstinadamente. El béisbol dispara rápidamente. Y cuando el bate balanceado por el bateador estaba a punto de golpear la pelota de béisbol, de repente se acabó. Dedo. Bola de tenedor. Los ojos de Narnomi, Yamin y Arada Masako se abrieron al mismo tiempo. Otros no eran mejores. Todo el mundo pensó que a Yugu, que había estado lanzando bolas rectas de alta velocidad todo el tiempo, se le ocurrió tal movimiento. Demasiado de repente. No hay defensa en absoluto. Como resultado, el bateador no puede dar la más mínima respuesta en absoluto. Hola. ¿Por qué no escuché que ese tipo podía cruzar la pelota antes? 35 y es rápido. Chengangmin preguntó con incredulidad. Por eso dije que no seas descuidado. Esos equipos que apuntan a Ko-100, pero practicas como loco todos los días. 39 si te tomas al enemigo demasiado a la ligera. Estamos destinados a ser devotados. Arada Masako dijo con voz profunda. Lo acabaste de decir mal, y no es un tenedor, sino un tenedor rápido. 35 Chengangmin se sorprendió de repente. Como un lanzador fuerte que es bueno en múltiples bolas de cambio. Naturalmente, también ha oído hablar de la bola de dedo rápido conocida como la última bola mágica del siglo XX. Pero muy pocas personas pueden votar hoy. ¿Por qué es demasiado difícil? 2, 3. ¿Qué acaba de decir Masako Arada? ¿Falvallé no lanza un tenedor, sino un tenedor rápido? Sin duda. 35. Visado desde el camino de la pelota. 55. Una bola de horquilla rápida de verdad. Las palabras de Arada Masako. Deja que Chengangmin disipa la idea de cuestionar. Pero luego vino. Es un choque más intenso. Para saber. También intentó este tipo de pelota al principio, pero fue demasiado difícil. Así que dio el siguiente paso y optó por otras bolas de cambio. Puede bajar. Incluso dominó la pelota que Chengangmin es difícil de entender, y... Se puede ver en los cambios en la trayectoria de la pelota, que la competencia en el valle es muy alta. De lo contrario, Ino se caerá de repente cuando la varilla de metal esté a punto de golpear. Capítulo 66. La crisis de fallar el curso 4 pero... Lo que Chengangmin obviamente no esperaba era eso. La razón por la que Xiko Buxiao pudo lanzarlo se debió por completo a la suerte. Y Yuxin también vio que tuvo éxito una vez. Ya no se usa. Porque este éxito es suficiente para dejar una profunda impresión en los corazones de todos en Daochen. Y... También puede hacer que los miembros de Daochen tengan suficiente miedo. En el campo. Confía en el poder disuasorio de una bola de horquilla rápida. La pelota recta de alta velocidad de Xiaogu hizo que todos en la escuela secundaria Xiubei cayeran en un estado mental enredado. Porque no lo saben. Está Akatsuki Fukutani lanzando una pelota recta o una pelota cruzada rápida. Los dos pensamientos permanecieron en sus mentes, lo que hizo que se desempeñaran de manera muy insoportable frente a la pelota recta de alta velocidad de Akatsuki. Pronto. Los jugadores de la escuela secundaria Xiubei fueron eliminados uno tras otro. Juegos posteriores. Power 14 no está por encima de las expectativas de todos. King Dao derrotó fácilmente a la escuela secundaria Xiubei. La diferencia de puntuación entre los dos lados. Se abrieron 20 puntos completos. Esto también permitió a la escuela secundaria Xiubei tener una profunda comprensión de lo aterradora que es la eficacia de combate de las dos famosas escuelas en el distrito occidental de Tokio. Al día siguiente. Eso es el lunes por la noche. Yuki y el ministro Ota vinieron a la cancha interior con el formulario de inscripción para los Juegos del Oeste de Tokio. Y la fuerza principal del ejército ya se ha reunido aquí. Todo el mundo lo distribuye. Yuki y el ministro Ota entregaron la lista a los miembros del equipo frente a ellos. Pronto. Todo el mundo tiene una lista en sus manos. Guau. 118 escuelas. Tantos equipos. Después de que Sawamura mirara el formulario de entrada específico, se asustó al instante. Y es solo el Oeste de Tokio. Si cuentas Tokio en el Distrito Este, hay más de 200 escuelas. Kominato Aruichi dijo con una sonrisa. Is. Sawamura. La competitividad es horrible. Xiao Guxiao contó en silencio las sesiones. 1,2. Debido a que somos un equipo cabeza de serie, solo necesitamos 5 partidos antes de las semifinales. El entrenador kataoka esperó a que todos se comunicaran libremente durante un tiempo. Luego se adelantó. Se dio una inspiración de antes de la guerra a la multitud. Con la intención de despertar el entusiasmo de todos. Entonces, kataoka anunció su disolución. El tema es la resistencia y el control de la pelota, la resistencia y el control de la pelota, la resistencia. Jiang Guxiao pensó en silencio en su corazón. Yo, también puedo tener la oportunidad de jugar. Sawamura tragó nerviosamente, sudando en la frente mientras recordaba lo que el entrenador kataoka acababa de decir. Pero, ahora lo estoy. Realmente calificas para estar en el montículo del juego oficial. Zri se adelantó. Con una sonrisa, dijo. No dudes de tu capacidad. 35. Dado que el entrenador dijo que te diera la oportunidad de jugar y demostrar tu fuerza, todavía puede ser de alguna ayuda. Ciertamente puedes saber claramente que todavía tienes muchas deficiencias. Sigue siendo bastante bueno. Las palabras caen. Zri miró a Miyuki. Miyuki, debes saber que no tenemos mucho tiempo. Quieres hacer que nuestra alineación de lanzamientos sea más fuerte. Solo puede ayudar a Sawamura y Fukutani a fortalecer sus habilidades de defensa y manejo de la pelota de una manera específica. Miyuki asintió. Eso es todo. Zri, asegúrate de progresar a tiempo para los juegos de verano. Miyuki. ¿Sí? Más adelante. Sawamura y Furuya comenzaron a hacer ejercicio de acuerdo con el plan de entrenamiento negociado por Chirishi Miyuki. Acostado en el suelo y lanzando la pelota hacia arriba, práctica de las yemas de los dedos, salto con el pie del eje, fortalecer el pie del eje, el giro de la sentadilla de estocada, acción de lanzamiento mejorada, ejercicios para tirar de la manguera, aumentar la flexibilidad del movimiento, ejercicio de volteo de tarjeta, entrenamiento del hombro y el codo, al mismo tiempo. Lin Tian está llevando a cabo el entrenamiento rutinario del primer ejército día tras día. La razón por la que no hizo un entrenamiento especial como Sawamura y los demás fue porque Lin Tian no necesitaba fortalecer esos aspectos. Ya es lo suficientemente fuerte. Y Kawakami. Es un entrenamiento de lanzamiento. Quiere aumentar el poder de su lanzamiento. Tokro. Para el entrenador Kataoka. Con Lin Tian, Sekuni Jiangu, Kawasami será prescindible. Sin embargo, un buen control de la pelota. Pero Kyuwei no es tan bueno como los tres primeros. Por lo tanto, cuando Kataoka patrulla el estadio, rara vez presta atención a Kawakami. A menos que algún día. Kawakami puede mostrar el poder de una bola recta de alta velocidad comparable a Lin Tian, que hará que Kataoka se dé cuenta. En entrenamiento duro. Inconscientemente dio comienzo al examen final del primer semestre. Sawamura, cuyas calificaciones estaban en un lío, sintió que su vida era sombría cualquier libro. No podía entender. Lin Tian. Te lo ruego. Enséñame. Por lo tanto, cuando C727 Pillaje vio que Lin Tian estaba a punto de abandonar el aula, inmediatamente dio un paso adelante para pedir ayuda. No puedo enseñar, solo puedo escribir preguntas. Será mejor que encuentres a Jin Wan. Lin Tian lo ignoró y se alejó sin mirar atrás. Cuando se trata de enseñar béisbol, Lin Tian todavía tiene suficiente paciencia. Pero aprendiendo cosas. Olvídalo. Después de todo, el propio Lin Tian es solo un grado medio alto. Clase de al lado. Kominato Chunichi miró a Xikobuxiao, que fingió estar dormido porque no quería leer un libro, con líneas negras por toda la cabeza. Si no lo lees, fracasarás. Si fallas, no podrás participar en la práctica del club. Para algo como el béisbol, si te pierdes un día, tu habilidad disminuirá. Una semana de ausencia, eh, eso es una caída un poco asombrosa. Si esto sucede. Se estima que la idea de que el entrenador te envíe al campo también se extinguará. Jero. Bajo la estimulación de la ciudad de Kominabaru. Jianguxiao todavía mordió la bala y abrió los ojos de par en par para ver cosas que eran completamente incomprensibles. Una vez. Los dos Escoria, Sawamura y Fukugu, se vieron atrapados en una gran crisis que podrían fallar en el curso. Capítulo 67 Animando a toda la comunidad escolar 5 Muy bien. Tráelo. Bebida. Junio y Sasiki balanceó el bate de manera imponente. ¿Qué impulso tan increíble? El lanzador a cargo de alimentar la pelota paró los ojos con asombro. Sin embargo, cuando vio la pelota que fue golpeada, la comisura de su boca se contrajo cuando vio el pequeño golpe en el costado del suelo. Obviamente, parece que puede llegar al campo. ¿Por qué la pelota aterrizó cerca del plato de casa? Eswin el murciélago, desliza el murciélago. Voy a seguir balanceándome. 35 Debo llevar a este equipo a la victoria. Junio y Sasiki no se vio afectado en lo más mínimo, pero su swing debate se volvió cada vez más dominante. ¿Cuándo? Solo escucha una explosión. El béisbol se eleva alto y cae a la tercera base. Es un volante de la tercera base. En el juego, el 100% será recogido y eliminado. El otro lado, Tetsuya Yuki estaba haciendo un golpe de meditación. Es decir, imagina una pelota de béisbol volando en tu mente, y luego balancea el bate en realidad para golpear la pelota de béisbol en tu mente. Inguau. Estalló una aterradora ráfaga de viento. Este es el resultado de un swing súper rápido. Los miembros que estaban viendo la batalla estaban estupefactos. ¡Qué fuerza tan poderosa! Al mismo tiempo, el amplificador puso una bola en un soporte. Cerró los ojos y resumió los errores de este partido de práctica de los últimos dos días. En estos dos días de competición 4. Muchas veces fue por mi culpa que el ritmo de ataque de Aodou fue interrumpido. Tengo que mejorarme más. De lo contrario, no podré contribuir al equipo en la próxima conferencia de verano. Masuko Toru lo pensó, luego sostuvo la varilla de metal con fuerza y caminó hacia el béisbol. ¡Estás trabajando demasiado duro! Lin Tian, ¿qué pasaba por aquí? Dijo casualmente. ¿Eh? Sengxi se sorprendió por un momento. Lin Tian sonrió y dijo. ¿Recuerdas tu actuación de práctica anterior? Puedes ser fácilmente eliminado del juego antes de que se agote la resistencia de tu oponente. Y también es difícil golpear la pelota con el columpio porque el agarre es más hacia atrás. 99 suponiendo el primer punto del agarre, entonces su tiempo de reacción mejorará en gran medida. Sin embargo, con un agarre corto, es posible que no pueda golpear el campo. Tsukiko dijo muy angustiado. Todavía recuerdo cuando me enfrenté a Sawamura. El agarre es muy corto, pero debido a que la fuerza es lo suficientemente fuerte, acaba de golpear la pelota fuera de la valla del campo. Si es Masuko Senpai, no hay necesidad de aguantar tanto tiempo. 55 por supuesto. 35. Cómo hacerlo depende de ti. Hecho. Lin Tian fue a la zona de bateo para practicar el bateo. En cuanto al contenido de los ejercicios. Naturalmente, el campo golpea. Lin Tian quiere usar su habilidad a nivel nacional para mostrar dónde puede jugar. Desde luego. Es muy difícil. Porque al final del juego, casi todos los lanzadores de equipos alcanzaron el nivel nacional, e incluso si no lo hicieron, estaban infinitamente cerca. Y encuentra este nivel de oponentes. La capacidad de golpe largo a nivel nacional, y mucho menos los honrones, es difícil de golpear incluso en el campo. Vulpen. Akatsuki Fukutani está practicando el lanzamiento con Miyuki. Y llama. Bang. Y no está mal. Akatsuki Fukutani estaba muy feliz de ver el vuelo de béisbol en persona. Debido a que el lanzamiento ha sido abandonado durante tanto tiempo, el poder de la pelota no ha disminuido mucho. No hay ningún progreso desde antes. Tu control de la pelota sigue siendo extremadamente malo. ¿Olvidaste esos ponches que lanzaste en el partido anterior? Si todavía recuerdas ese sentimiento, asegúrate de recordarlo a menudo. Sin embargo, Miyuki usó palabras despiadadas para hacer infeliz a Xiao Guxiao. Pero, esta emoción, hizo que Xiao Guxiao se volviera más activo en el aprendizaje en la siguiente práctica de lanzamiento. ¿Por qué soy el único que practica contra la red? Sawamura lanzó la pelota por frustración. ¿Sao Liao Sao soy la primera persona en ser excluida de la alineación de lanzamiento? Probablemente. Hermana, es tan animado allí en el edificio de enseñanza. 35 La banda de tubos y las animadoras están ensayando. 35 Fuera de la arena, Yoshikawa Haruno se acercó y dijo emocionado, llevando lo mismo. Fujiwara Takako sonrió y dijo. Esto es algo sutil. Esto sucede todos los años cuando el club de béisbol juega 35, pero los principales clubes comenzarán a ensayar, y cuando intenten jugar, no avergonzarán a Kingdao. Por cierto, ¿no vas a comprar cúbitos de hielo? ¿Tienes cúbitos de hielo? Capítulo 68 ¿Quiénes somos? El rey Kingdao. 6a. Ver el ensayo de porristas fue tan adictivo. Olvidé por completo esto. La test de Yoshikawa Haruno cambió de repente, su bonita cara se sonrojó y estaba muy avergonzada. Ella en este momento. No puedo esperar a encontrar un agujero para acabar de inmediato. Entonces, ¿por qué no te das prisa y lo consigues? Fujiwara Takako dijo impotente. Oh. 99. Ve aquí. Vuelvo enseguida. Yoshikawa Haruno dijo y huyó de inmediato. Deslumbrante. Los exámenes finales han terminado. Sawamura acaba de aprobar todas las asignaturas. Sin embargo, esto también se debe a las apuestas de Hinmaru. Si no, apuesta. Se estima que Nassau a Villaje todavía tiene que fracasar. En cuanto al declive de la siguiente clase. Eso 7. Al parecer, no estudié bien. Así que, se estima que el próximo entrenamiento se desperdiciará por un tiempo. Porque de acuerdo con el acuerdo de la escuela, una vez que suspendes el curso, no se te permite participar en las actividades del club. El día después del examen final, el ministro Ota llamó a todos al estadio de béisbol. Rei Takashima se paró frente a todos los miembros sosteniendo una pila de baberos. Siguiente. Es hora de repartir el número de babero. Los jugadores cuyos nombres se llaman, vienen y obtienen 727 a su vez. El entrenador Kataoka hizo una pausa y continuó el primero es el número. Lin Tian. Lin Tian se sorprendió por un momento, pero se recuperó rápidamente y dio un paso adelante. En cuanto a los otros compañeros de equipo, no se sorprendieron demasiado. Porque en su opinión. El número de As no. Uno no es otro que Lin Tian. No lo presiones demasiado, solo mantente al mismo nivel que antes. Cuando Lin Tian recibió el babero número, advirtió el entrenador Kataoka. Lin Tian asintió. Siguiente. Número 2, Miyuki Katsuya. ¿Sí? Número 3, Tetsuya Yuki. Recibido. 99. Número 4, Ryosuke Kominato. HMM. 5. No. 5, Senksito. No. 6, Yoichi Kuramochi. Gracias. 35. No. 7, Ichiro Sakai. Año. No. 8, Junio Isasiki. 35. Teihei. Número 9, Keniro Akusu. Lo haré lo mejor que pueda. No. 10, Kenshi Kawakami. 55. ¿Sí? Número 11, Xiaoguru. Cuando se llamaron, Fugu y todos se sorprendieron. ¿Ves ese tipo es en realidad el número 11? Si no recuerdo mal, en primavera, parece ser el decimo octavo, ¿verdad? Es tan rápido. 99. En la exclamación de la multitud, Descending Vallei se adelantó para obtener el número de babero. Ven a por el examen de maquillaje. Estas palabras hicieron que los movimientos de Xiaogu Xiao se congelaran inmediatamente. Fera. Xiaogu Xi correspondió un poco avergonzado. Número 12, Miyawuchi Keizuke. Hum, no. 113, Kaera será revelado. Número 14, Fumiya Nanmu. Número 15, Ikasa Shoji. 5. Número 16, Shintanaka. No. 17, Naokiendo. 99. Número 18, Kunio Yamazaki. 35. Número 19, Kominato. Punto 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 son los últimos 20. 99. El nombre aún no está terminado. Sawamura apareció de repente frente a Kataoka. Y gritó en voz alta. Y Fiyega. Kataoka se sorprendió por un momento y dijo. La respuesta es muy rápida. Sawamura se inclinó. Muchas gracias. Los compañeros de equipo del otro lado no pudieron evitar reírse cuando vieron esta escena. Especialmente Kuramochi y Miyuki. Los dos se rieron especialmente en voz alta. Pero los estudiantes de último año de tercer grado. Puedo entender el estado de ánimo de Sawamura en este momento. ¿Por qué? Consiguiendo un babero es realmente emocionante y emocionante. Genial. Yo también tengo un babero. 35. Sawamura sonrió. Aunque todavía está en dos dígitos. Aunque todavía está lejos del no de Lin Tian. Y. 35. Pero. Un día. Definitivamente conseguiré. 35. Piensa en la fuerza aterradora que mostró Lin Tian. Sawamura cambió inmediatamente su melodía. Un día. Considere números de un solo dígito. Definitivamente conseguiré un babero de un solo dígito que pertenezca a la fuerza principal del primer ejército. El otro lado. El entrenador Kataoka miró a Zris. Las palabras de la grabadora. Solo Zris. 35 por favor. Zris sonrió y asintió. ¿Sí? Kataoka se volvió para mirar a Fujiwara Takako y a los demás. Y el jefe de equipo has ayudado mucho en el camino. Este es el uniforme para el juego escuchado. Las pupilas de Fujiwara Takako se regieron bruscamente. ¿Eh? 99. Kataoka entregó el uniforme del equipo a Fujiwara Takako. También eres un miembro del equipo. Anima al equipo con los jugadores en la audiencia. Mi suposición se hizo realidad. Takako Fujiwara fue trasladado. Las lágrimas de emoción aparecieron inmediatamente en los hermosos ojos grandes. Ah. Takako Senpai está llorando. No lloré. Lo entiendo, lo entiendo. Cállate. Terminé de enviar los uniformes. El entrenador Kataoka continuó mirando a los jugadores. Hablando en serio. Creo que todo el mundo también lo sabe. No hay próxima vez en el béisbol de la escuela secundaria. Día tras día trabajo duro. Las latraquetas y el sudor. Todo se trata de este verano. 99. El próximo viaje será muy difícil, pero creo que contigo aquí, definitivamente podré entrar en Kosien. La multitud respondió al unísono. ¿Sí? Kataoka asintió. Y muy bien. Yuuchen, organiza a todos para que griten ese eslogan consistente. Yuuki respondió en voz alta. ¿Sí? Entonces, Yuuki pidió a los 20 hombres del primer ejército que formara un círculo. Y coloca tu mano derecha sobre tu pecho. ¿Eh? ¿Para qué es esto? Sawamura giró la cabeza y la miró con una mirada confusa en su cara. ¿Por fin vas a participar en esta famosa escena en persona? Lin Tian admitió que estaba un poco emocionado. ¿Quiénes somos? En este momento, Yuuki habló. Fiel rey Se Kindao. La multitud respondió en voz alta. ¿Quién suda más que nadie? 35 Kindao. ¿Más lágrimas que nadie? Kindao. ¿Quién ama el béisbol más que nadie? Kindao. ¿Listo para jugar? Oh, oh, oh. Recuerda la gloria de nuestra escuela, el objetivo es dominar el país. Oh, 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 oh. Capítulo 69. La apertura de la conferencia de verano 7. El tiempo vuela como una flecha. En un abrir y cerrar de ojos, fue el primer día de la competición de verano. Este día, después de levantarse, Lin Tian habitualmente inició sesión. Inicia sesión con éxito. Felicitaciones al anfitrión por obtener una bala de clase mundial. ¿Eh? 35. ¿Recompensas de clase mundial? 5. En exclamación. En la mente de Lin Tian, aparecieron las habilidades y la experiencia de usar bolas de bala de clase mundial. ¿Bola de bala? Dios mío. En realidad tengo el nivel de un pinball de clase mundial. Bola de bala. También conocida como la bola mágica, bola mágica balística. Fue desarrollado originalmente para reducir la tensión en el brazo de la jarra. En la investigación, se señala específicamente que es posible que un lanzador lance una pelota que gira como una bala con una mecánica perfecta, similar al giro de pase en el fútbol americano. Esta nueva forma de lanzar, mantén los brazos alejados de los lados del cuerpo, y la pelota lanzada, al entrar en el plato de casa, se desplomará y se moverá a la esquina exterior del bateador a la derecha. En la trayectoria general, piensa en ello como un control deslizante. Pero a diferencia del control deslizante, la velocidad de la bola de bala estará muy cerca de la velocidad de la bola recta del lanzador. Esto significa. Es difícil para un bateador saber si el lanzador está lanzando una bola recta o una bola que rebota. No está mal. Ya era muy potente, y ahora hay otro plugin. Desafortunadamente, la resistencia no ha mejorado mucho, 99 si gastas mucha energía en robar bases, no puedes tirar demasiadas veces. No importa. La gente no puede ser demasiado codiciosa. Puedo tener la capacidad que tengo ahora, ya es muy buena. 99 lavado. Lin Tian va al campo de béisbol. Únete a la gente quinta o luego suba al autobús escolar con destino al estadio Jingu. Hay lugares aquí. 35. Fugiwara Takako saludó a Lin Tian. ¿Qué viene? Lin Tian también fue bienvenido y se sentó junto a Fugiwara Takako. Miyuki sepa y, he dominado la bola de bala. 35. Lin Tian le dijo a Miyuki, que estaba sentado delante. Durante el juego, puedes darme el código para usar esta pelota. Miyuki se sorprendió. ¿Ja? ¿Has aprendido bolas de bala? Lin Tian agitó la cabeza. No para aprender. Está dominado. Si aprendiera, no lo mencionaría. 99. Los autobuses escolares están cerrados. Por lo tanto, la voz de Lin Tian se transmitió claramente a los oídos de cualquiera. Por lo tanto, después de escuchar que Lin Tian ha dominado una nueva pelota, los ojos de todos miraban subconscientemente a Lin Tian. ¿Por qué me estás mirando? ¿No es algo común? Lin Tian se encogió de hombros y dijo un poco a la manera de Versalles. Miyuki. Kataoka. Sawamura. Otro. Tomó un tiempo. Miyuki finalmente absorbió este asunto. ¿Así que realmente puedes usar la bala sin problemas? Lin Tian. ¿Sí? El nivel no es peor que el de una bola de horquilla rápida. Un destello de luz parpadeó en los ojos de Miyuki. ¿En serio? Entonces te dejaré usarlo en la competición de mañana, así que prepárate mentalmente. Lin Tian. ¿Cuál es el código? Miyuki. El juego se acerca, y no quiero hacerlo demasiado complicado. El dedo índice representa la bola cruzada rápida, y el dedo anular representa la bola de bala. En cuanto a la pelota recta, no doy un código, puedes disparar donde sea que esté el guante. 99. Lin Tian asintió. Está bien, ya veo. 95. Cuando los dos terminaron de comunicar la contraseña, el impacto de los demás aún no se debilitó. Pide flores. ¿Y por qué? También vieron la bola de dedos rápida de Lin Tian. Se puede decir que casi ha alcanzado el nivel perfecto. ¿Y qué acaba de decir Lin Tian? Hablando de su bola de bala, ese habilidades no son peores que la de una bola de dedo rápido. Depto. Esto es demasiado pervertido. Obviamente, Lin Tian ya es lo suficientemente fuerte, y pero no esperaba poder evolucionar. Y es solo el primer semestre. Esta tasa de progreso. Para cuando llegues al tercer año de la escuela secundaria, ¿no serás capaz de alcanzar el nivel del techo profesional? Piensa en esta posibilidad. Todo el mundo no pudo evitar temblar, y la piel de gallina apareció en la superficie del cuerpo. Obviamente. Esta conjetura. Da mucho miedo. En un abrir y cerrar de ojos. Aomichi llega al estadio de béisbol de Jingu. Ponte con el resto del equipo y en el campo, alinea. El 89. Torneo de los jugadores nacionales de béisbol de la escuela secundaria derecha a Tokio. Abreación oficial hoy. Los representantes de los organizadores, de pie frente a más de 200 equipos, presidieron la ceremonia de apertura. Mucha gente. Sawamura miraba a izquierda y derecha, viendo gente por todas partes. Porque a la ceremonia de apertura asistieron todos los equipos de Tokio del Este y del Oeste. Por eso hay tantos talentos. 99. Kominato Haruichi presentó la explicación con una sonrisa. El partido en la zona oeste se puede jugar en el estadio de béisbol Jingu desde las semifinales. Así que nuestro objetivo número uno es volver aquí de nuevo. Lin Tian se rió. Hay 260 escuelas en los distritos Este y Oeste. En un corto periodo de menos de tres semanas, los representantes electos tendrán un lugar cada uno de las regiones Este y Oeste. 5. La batalla de verano por las entradas de Kosien. Por fin va a empezar. Otra vez. Capítulo 70 Yuxin cometió otro error. 8 después de la ceremonia de apertura. Cada escuela se va a casa. Por la tarde. Estadio de béisbol de Kingdao. Hay tantas condolencias últimamente. Hoy he recibido tres cajas más de bebidas. 55 y los estudiantes de último año que se hayan graduado vendrán a ver a los jugadores practicar todos los días. 99. Yoshikawa Haruno camino hasta el área de descanso con la bebida y la dejó. Muchos se reciben cada año. 95. Debido a los graduados de nuestra escuela, muchos de ellos han competido en Kosien. 99. Fujiwara Takako terminó con una sonrisa. Volviendo a mirar a Lin Tian en la cancha, un poco de preocupación brilló en sus ojos. Pero. La observación de las personas mayores. También pondrán mucha más presión sobre los jugadores. 97. 27. Primera base. Fayeng Vallei se centró en la bola entrante. Primero estabiliza la pelota. Murmurando en su corazón, Xiko Guxiao atrapó constantemente la pelota de sus compañeros de equipo. Entonces vuelve a pisar la base. Jiang Guxiao se adelantó con su pie derecho y pisó la primera bolsa de la base. Hermoso relleno. La forma en que rellenaste hace un momento fue muy buena. Bien hecho, Droballei. Cumplidos de las personas mabores. Deja que Xiao Guxiao muestre una mirada de disfrute. Montículo de la jarra. Ah, ah, ah. Sawamura lanzó la pelota de forma imponente. Pero de nuevo lanzando malos tiros. Pasa la tercera base. El receptor exclamó. Oye. Sawamura atrapó el balón de forma reflexiva y lo pasó a la tercera base. Sen Xitou lo atrapó fácilmente y luego tocó al corredor. Esta vez la defensa fue buena. Es bastante tuyo. Hablando de eso, rapresúrate a volver a tu casa. Bajo el recordatorio de las personas mayores. Sawamura caminó hacia el montículo del lanzador. Es solo suerte, ¿verdad? Xiao Guxiao sonó suavemente. No eres el mismo chico. Sawamura señaló a Katsuki Furuya y dijo en voz alta. Gracias a la práctica diligente todos los días. 99. La defensa finalmente se ve un poco ahora. La señora Takashima reí dijo con una sonrisa. Espero poder actuar también en el juego. El entrenador Kataoka dijo a la ligera. Tomó varios meses de práctica desarrollar la capacidad defensiva. No es tan fiable como se esperaba al juego. Es muy probable que, debido a la atmósfera y la presión de los oponentes, conduzca a un rendimiento anormal. Comparado con Sawamura y Felvayai, el Kawakami de hoy cometió algunos grandes errores en la defensa. O perdido. O la pelota de béisbol golpea el borde del guante. De todos modos, ni una sola vez fue capturado con éxito. ¿Qué estás haciendo, Kawakami? Otro error. 35. ¿Qué pasa? No eras así antes. Todos los demás estaban confundidos. ¿Dónde está la Kawasaki estable en sus impresiones? ¿Debería ser demasiado urgente? La fuerza principal del primer ejército pudo ver lo que Kawakami estaba pensando. Obviamente. Las fortalezas de Lin Tian, Sawamura y Fukugu hicieron que Kawakami se sintiera una gran amenaza. Para tener la oportunidad de aparecer en futuros juegos. Así que quiero dar una buena actuación en mi práctica habitual. Pero. Cuanto más quieras actuar. El cuerpo se vuelve más rígido. Como resultado, ni siquiera se puede ejercer la fuerza habitual. También ha habido una serie de errores. Bulpen. Yuxin le dijo a Lin Tian. Tírtalo la bala que dijiste por la mañana. Me acostumbraré. Lin Tian levantó las cejas. ¿Todavía tienes que acostumbrarse? Miyuki puso los ojos en blanco. Casi nunca veo a un estudiante de secundaria que sepa jugar a la bala. Incluso en los juegos profesionales, es difícil de ver. A pesar de saber cómo va la pelota, siempre hay algunas diferencias en cómo lanza cada lanzador. 35. Definitivamente hay una diferencia entre las bolas de bala en el libro de texto y las bolas de bala que lanzas. Así que debes practicar más para acostumbrarlo por completo. Lin Tian. Bueno, parece que te sobreestimé. Yuxin hizo muecas. No te hice sobreestimar lo que dije. Las palabras caen. Miyuki también fue a la posición del receptor. Y Lin Tian, se paró en el montículo de lanzamiento. Lin Tian parece estar a punto de lanzar una bala, le echaré un vistazo. Takashima reí acaba de terminar de hablar de la película y caminó hacia el bulpen con curiosidad. Crece tan grande. Además, nunca vio a un estudiante de secundaria lanzar un pinball. Tengo la suerte de verlo ahora y, naturalmente, no quiero perdérmelo. No solo ella. Kataoka también quería verlo con sus propios ojos, así que lo siguió de inmediato. Vamos a ver también. 99. Takako Fujiwara está muy preocupado por Lin Tian. No se perderá el entrenamiento habitual, sin mencionar la primera aparición de la bala. Yo también quiero ver. Yoshikawa Haruno trotó rápidamente para mantenerse al día con Fujiwara Takako. Pronto. Había más espectadores fuera del bulpen. Pero Lin Tian ya se había adaptado a esta situación. Porque durante el entrenamiento, siempre hay gente observando su práctica. Voz a botar. Un recordatorio. Lin Tian balanceó el brazo y lanzó la pelota. Fijama. Acompañado de un fuerte sonido de crujido. El béisbol llegó a Miyuki casi al instante. ¿No es un tiro de un pinball? ¿Qué es una bola recta? Esta idea acaba de surgir en 2, 3. La pelota de béisbol frente a él cayó repentinamente a la esquina exterior del bateador derecho. El cambio es demasiado repentino. Es difícil para Miyuki mantenerse al día con la reacción nerviosa que supera a la de la gente común. Espera a que Miyuki se dé cuenta de esto. Y mueve el guante para recogerlo. El béisbol había golpeado el suelo junto a Miyuki. Miyuki no lo recibió. Los grandes ojos de Fujiwara Takako Shu y Ling Ling se abrieron de repente. Los hermosos ojos están llenos de incredulidad. En su mente. Miyuki no atrapó la pelota muchas veces, y parecía que ni siquiera tenía una mano. Y ahora. El número de veces que Miyuki aún no ha sido aceptado es una vez más. Capítulo 71 El lanzador titular en el primer juego es, 9 foto. Este cambio. 35. Miyuki se congeló en su lugar, sus pupilas se encogieron bruscamente. Al principio, pensó que Ling Tian estaba tratando de calentarse con una pelota recta, o no poder disparar una bala el 100% del tiempo. Así que usando la postura de la bola de bala, lanza accidentalmente una bola recta. No esperaba. Bolas rectas que van más rápido que 150 por hora. Cuando llegué a la posición del plato de inicio, de repente cayó. Este cambio inesperado. Además, antes de caer, es comparable a la velocidad de una bola recta de alta velocidad. Deja que Yuxin sea acogido desprevenido. No hubo tiempo para reaccionar en absoluto. Y para cuando volvió a su sentido, el béisbol ya había caído al suelo. Aunque un poco de preparación mental. Pero la primera vez que lo vi, fue muy difícil de recoger. Yuxin 14 se levantó, recogió la pelota y se la pasó a Ling Tian. Al mismo tiempo, exclamó. Eres un buen movimiento. Sin embargo, tu postura no es la misma que cuando disparas directamente. Después de un estudio cuidadoso, el oponente probablemente usará tu postura para evitar tu bala. Ling Tian atrapó la pelota y dijo con una sonrisa. No importa, debido a la forma en que tiro la bala, puedo lanzar una pelota recta. Miyuki se sorprendió. ¿De verdad? Ling Tian. ¿No sabes si lo ves con tus propios ojos? Miyuki. Entonces lanza una pelota recta con la postura que acabas de hacer. Ling Tian no respondió. Pero al ver a Miyuki preparándose, inmediatamente usó la postura de lanzar una bala y lanzó una pelota recta con una velocidad de alrededor de 155 por hora. Fiestoso. El aterrador impacto hizo un fuerte ruido cuando la pelota de béisbol voló contra el guante. Es realmente posible. Yuxin miró a Ling Tian por sorpresa. ¿No lo has visto ya? Ling Tian se encogió de hombros. Habla. Esto también se debe al uso de habilidades de pelota recta de 4 costuras de clase mundial. Debido a esta habilidad de clase mundial, contiene varias formas de lanzar bolas rectas. Así que, Ling Tian solo puede lanzar bolas rectas con una velocidad de más de 150 por hora en una postura de bala. Pero, quiero llevar la pelota recta al nivel más rápido por hora. Esa debe seguir siendo la postura de lanzamiento del misil cubano Haroldis. Dado que la postura de una bola de bala también puede lanzar una bola recta súper rápida, entonces la amenaza de tu bola de bala es aún mayor de lo imaginado. Miyuki se rió. Estoy esperando cada vez más la aparición de tu bola de bala en el juego oficial. Ling Tian sonrió y dijo. Yo también estoy deseando que llegue ese día. En este momento. Zris ha vuelto. Entrenador. La primera ronda del juego ha terminado. Nuestro primer partido es Mimensi High School. Kataoka escuchó las palabras. Retiró su mirada hacia el bullpen. Luego le dijo a Takashima Rei. Llama a todos a la cafetería. Rei Takashima asintió. ¿Sí? Cinco después de un rato. Todos los jugadores se sentaron en la cafetería. Itzris. Sostén un libro. Párate al frente y lee los datos recopilados. En el proceso de su recitación, la pequeña televisión a su lado también interpretará a los jugadores correspondientes en cooperación. El lanzador izquierdo número uno de Mimen West High, Juyung Sengming, utilizó el método de lanzamiento sobre el hombro. La velocidad más rápida de la pelota puede alcanzar los 120 kilómetros por hora. Hay dos tipos de bolas de cambio. Bolas curvas y controles deslizantes. Es un estudiante de segundo año llamado As este verano. En primer grado, a cargo de la defensa del campo. El control de la pelota no es muy bueno. 35 hay tres hermanos en la familia, el segundo es el pasatiempo de jugar al billar, y mi hermano también está jugando al béisbol. Escucha la presentación de Zzris. Sawamura se sorprendió. Entonces, ¿cuánta información se registra en ese cuaderno? En realidad, Lin Tian se sorprendió de cómo Zzris recogió estas cosas. Si no te resulta familiar, definitivamente hará un par de preguntas. Después de todo, este tipo de habilidad de recopilación de inteligencia es muy efectiva cuando se usa para perseguir a las chicas. El estilo de ataque de Mimen si es básicamente un golpe. La defensa rara vez falla. Da la impresión de un equipo defensivo que tiene la oportunidad de anotar y se adhiere al final. 55 cuando Zzris terminó. Sigue a Zzris para explorar la tripulación del oponente, seguido de Añadir. Su cuarto golpeó muchas bolas de mosca. Los hombros en el campo izquierdo son fuertes. Espera a que salga toda la información. Kataoka asintió con la cabeza. Bueno, es difícil para ti. Las palabras caen. Miró a los jugadores y dijo en serio. El oponente acaba de ganar un partido, y la moral debe ser muy fuerte ahora. No debemos ser descuidados. No importa qué tipo de oponente seas, debes dar todas las cosas. 35 solo de esta manera. 727 la victoria tomará la iniciativa de saludarnos. ¿Entiendes? Todos los miembros gritaron al unísono. Y le claro. Al ver que el impulso de todos era tan fuerte, Kataoka asintió con satisfacción. El lanzador titular para el primer partido. Los ojos de Kataoka vagaban entre los cuatro de Lin Tian, Sawamura, Furuya y Kawakami. Tengo la oportunidad de... Al ver Kataoka, las pupilas de Kawakami se encogieron ligeramente. Debería, no debería ser. Sawamura sintió que la mirada de Kataoka permaneció en Furuya durante mucho tiempo. Kataoka. Primer grado, Lin Tian. Tan pronto como salieron estas palabras, Kawakami perdió toda esperanza. Pensé demasiado. Los ojos que originalmente estaban llenos de anticipación en el valle, también se han vuelto mucho más oscuros. Pero el titular fue Lin Tian. No tiene nada de qué quejarse. Porque del partido entre Qingdao y Kiryu. Jiangu ha sabido claramente que hay una gran brecha entre él y Lin Tian. Si no más que Lin Tian. Obviamente, es imposible obtener la posición inicial de Lin Tian. Capítulo 72 Qingdao BS Mimen 10 Las competiciones de verano están muy apretadas. Después del último partido, el próximo partido comenzará antes de que termine el resto. Así que. 39. Aunque con la fuerza de Lin Tian, puede hacer que su oponente no consiga un punto en la primera batalla. Pero hacer esto solo hará que Lin Tian entre en un estado de fatiga prematuramente. Es muy malo para el resto del horario. Por lo tanto. 35. Aunque Lin Tian es el titular. 35. Pero no voy a dejar que Lin Tian lance todo el partido. Durante el juego. Los lanzamientos deben estar listos para jugar en todo momento. Sawamura, Furugu y Kawakami se sorprendieron por un momento. Pensaron que después de que Lin Tian empezara, no tendrían nada que ver con ellos. Todavía hay una oportunidad de aparecer. Vuelve a tus sentidos. Los tres se pusieron de pie inmediatamente y respondieron en voz alta. ¿Sí? Kataoka dijo a la ligera. Está bien, eso es todo lo que tengo que decir. Disuelve. 35. La voz cayó. Todos se levantaron y se fueron. Sawamura. 35. Hoy te vi practicar en el bullpen. El pie pivote es muy estable y la postura es mucho más firme. Si bien el camino sigue siendo simple, ya puedes llegar a la zona de ataque. Cuando Sawamura salió de la cafetería, Zris lo detuvo. Si todavía tienes la fuerza, ¿te gustaría tirarla por un tiempo? Los ojos de Sawamura se iluminaron. ¿Zris tomará mi pelota? Zris asintió. Sí, pero esta puede ser la última vez que te entreno personalmente lanzando. Sawamura se congeló de repente. ¿Eh? El otro lado. Yuxin llamó a Lin Tian a su dormitorio para discutir las tácticas de juego de mañana. Pero, no es tanto una negociación. Más bien, es usar mi Menshi High School para perfeccionar varias tácticas que aún no están maduras. Más precisamente. Miyuki quería que Lin Tian lanzara algunos buenos tiros. Con la ayuda del combate real, deja que los jugadores en el campo se familiaricen con la atmósfera del juego oficial. En otras palabras. Miyuki quería que Lin Tian liberara agua al principio. A esto. A Lin Tian no le importa. De todos modos, con la fuerza de mi Menshi High School, incluso si dejas ir el agua, no podrás hacer ningún buen tiro. Tokio. Escuela secundaria mi Menshi. ¿Cómo está hoy? ¿Cuatro? Noventa y cinco. ¿Han venido esos tipos de Kindao a explorar? El entrenador mi Menshi preguntó. Esa cámara capturó el juego. El jefe del departamento de béisbol asintió. ¿Esos chicos deben menospreciernos cuando nos ven como una escuela metropolitana? El entrenador mi Menshi resopló con frialdad. Fread. Si lo menospredas, no enviarás a alguien a explorar. Treinta y cinco. El ministro frunció el seño. Mientras hablaba, miró al entrenador. Subestimar en el corazón. ¿Está realmente bien el cerebro del entrenador? Hum. Hay que despreorlo. El entrenador mi Menshi es una persona muy terca, y ocho vacas no pueden retirar lo que él cree. Pensando en el día del partido, esto feliz de ver sus caras de senería. Es un gran tabú subestimar al enemigo en el campo de batalla. Hay una escuela secundaria mi Menshi dirigida por Junichi Chiba. La escuela secundaria Kingdao no es nada de lo que tener miedo. Escucha esto. El jefe del departamento de béisbol suspiró. Corazón. Sigues siendo tan arrogante frente a los gigantes del béisbol, que parece que este año también es una gira redonda. Estadio Cívico Fuchu. Antes de que empiece el partido. El estadio estaba lleno y lleno de gente. La escena era extremadamente animada, y todo el mundo hablaba del próximo juego. Torneo del Oeste de Tokio. La segunda ronda comienza ahora. 99 los jugadores iniciales de Mimen High School son, 35 y palo, Asunuma. 2 palos, Picos y Vallés. 35-3 palos, Hiaweitean. 4 palos, Fukuda. 5 palos, Miyajima. 6 palos, 1 para Shibata. 7 palos, ir al parque. 8 varillas, Urata. 9 palos, Piedra de Plumas. No hubo mucha reacción en la escena. Debido a que la reputación de Mimen High School es muy baja, es un viaje de ida y vuelta en años anteriores, por lo que casi no hay un solo fan. Los jugadores titulares de Kingdo High School son. Y palo, Lintian. 2 palos, Minato. 35-3 palos, Kuramochi. 4 palos, Yuki. 5 palos, Masuko. 6 palos, Miyuki. 7 palos, Itcho. 8 palos, Akusu. 99. 9 palos, al final del valle. Espera hasta que se pronuncie el nombre del jugador de Kingdo. Hubo una explosión de aplausos vivos en la escena. Ver esta escena. La escuela secundaria Mimenxi es muy envidiosa. También quieren tener la fama de Kingdao. También quieren disfrutar de esta maravillosa sensación de ser observados. Aj. Todo solo se puede hacer realidad en un sueño. Por fin ha comenzado el verano de Kingdao. Este es el primer juego. Si juegas bien, tu moral aumentará definitivamente. Espero que las acciones de todos no sean demasiado rígidas. Esos chicos pueden hacerlo. Cuando la audiencia está hablando. El juego ha comenzado oficialmente. Shao Liao Shao. Primera ronda. Primera mitad de la ronda. Guardia de la puerta Mi. Ataque Kingdao. Empeemos bien. Su lanzador titular es el número 10. No un lanzador AS. Y te están subestimando. 35. Dales un buen aspecto. 35. Si, déjales ver los super monstruos de nuestro Kingdao. Al ver que el lanzador de Mimen no era un AS. Todos en Kingdao estaban muy enfadados. Aquí se lo toman muy en serio. ¿Qué pasa con Mimencio? ¿Cómo te atreves a subestimarlos? Es imposible decirles una lección sin enseñarles una lección. No hay problema. Dales un honron para empezar. Lin Tian se rió y cogió la barra de metal. Desde el asiento de preparación hasta el asiento del bateador. Capítulo 73. Carrera de honron de apertura. Explosión mental 1. El jugador número 10 es Yu Shi, de tercer grado. Jugaró como lanzador como estudiante de primer año. Pero después de eso, nunca jugué en un partido oficial como lanzador. Podría ser. Para el partido de este verano, pasé dos años aprendiendo el tiro lateral de hombro bajo. En el área de descanso de Kingdao, Zris miró la información en el cuaderno y dijo despacio. Parece que pagaron mucho por este juego. 35. El ministro Rei Takashima dijo con una carcajada. Pero. Cuando estos esfuerzos se encuentran con Lin Tian, no tienen sentido. Para Lin Tian. Takashima Rei tiene mucha confianza. En su opinión. Ni siquiera el lanzador del subcampeón del año pasado, Kiryu, pudo obstaculizar a Lin Tian. La jarra de Mimensi. Naturalmente, no podía hacerlo, e incluso batearía un honron fácilmente por Lin Tian. En el campo. El árbitro levantó la mano izquierda. Dijo. Comenzado. Las palabras cayeron. El grupo de apoyo Yin 727, que estaba formado por muchos miembros de Kingdao y otros clubes de la escuela, estalló con aplausos asombrosos romperlo. 35. Drenarlo hasta la muerte con tu superataque. Vamos. Lúmpalo en el alma. Fujiwara Takako apretó su puño rosa con fuerza, con los ojos fijos en Lin Tian. Usa tu rendimiento. Conquista este estadio por completo. Asiento del bateador derecho. Lin Tian de pie aquí. Miró atentamente al lanzador contrario. De acuerdo con la práctica tradicional. 99. La prioridad del primer bateador es golpear la base. 99. B. Si pudiera anotar directamente. Entonces ignora esta llamada primera tarea. 35. Cuando Lin Tian murmuró, el lanzador de Mimensi, con los hombros bajados, lanzó la pelota desde un lado. Él. La pelota de béisbol vuela hacia el receptor a unos 115 kilómetros por hora. Es una buena pelota. Bastante perfecto. El receptor de Mimensi asintió con satisfacción. Sin embargo. Justo cuando estaba a punto de poner la pelota en el guante. Un murciélago. De repente apareció frente al béisbol. ¿Qué? El receptor Mimensi se sorprendió. Demasiado despacio. Lin Tian dijo a la ligera. Cuando el sonido cae. También golpeó la pelota. Llamar. La pelota de béisbol alcanzó la gran altitud del campo muy rápidamente a una velocidad que superó con creces la velocidad de lanzamiento. Jentonces. Debajo los ojos aturdidos de todos en Mimensi, salió volando de la valla del campo sin detenerse. En un instante. Todo el lugar estaba en silencio. En cuanto a Lin Tian, casualmente tiró la varilla de metal a un lado como nadie más. Inmediatamente. Corriendo lentamente a lo largo de la primera, segunda y tercera base. Oh, 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 oh. Después de un breve silencio, la escena explotó. Entonces. Ese chico dio un honrón. Dios mío. Fió Merun en la primera pelota. Noventa y nueve. Esta suerte es violenta. La suerte del pedo, esto es fuerza. Apuesto. Qué guapo. Qué guapo. Treinta y cinco. Todo el público saltó al punto de bailar. Si no fuera por el asiento estrecho, ni siquiera podría ponerme de pie y bailar. Muy guapo. Fujiwara Takako miró a Lin Tian con alegría y orgullo. Entonces. Descubrí que la test de Lin Tian está muy tranquila ahora. De verdad. A pesar de que conectó un honrón, ¿cómo puede seguir lucir tranquilo? Bec no. Treinta y nueve. ¿Lin Tian debería estar fingiendo? Pensé en el personaje habitual de Lin Tian durante un tiempo. Fujiwara Takako sintió que Lin Tian debía haber hecho esto a propósito. En palabras de Lin Tian, está creando una fuerza. En realidad. El cerebro de Fujiwara es demasiado. Lin Tian no tiene esos pensamientos en absoluto. ¿Por qué calmarse? Simplemente porque no hay sensación de logro. Si fuera para golpear el lanzamiento de Naigon Min a un honrón, Lin Tian definitivamente estaría tan feliz que se echaría a reír. Porque el título de Najiyamin es el número uno en canto, y también suprimió el juego de línea de Qingdao el año pasado. De vuelta al plato de inicio. Lin Tian sonrió ligeramente. Bajo la mirada aburrida del receptor de Mimenxi, camino hacia el área de descanso de Qingdao. Perdón. Estaba pensando en dar un honrón, y olvidé dejarlo lanzar dos bolas primero, para que puedas observar el camino de la pelota. Treinta y cinco cuando Lin Tian pasó por Ryosuke Kominato, dijo con una sonrisa. Bien el primer lanzamiento fue golpeado por un honrón, y la mentalidad del lanzador probablemente explotó. Y la velocidad de su pelota es inherentemente lenta. Treinta y cinco ahora mismo, es fácil de golpear. Ryosuke Kominato sonrió y agitó la mano. Pero, el corazón todavía está lleno de shock. Él sabe que la habilidad de juego prolongado de Lin Tian es fuerte. Pero nunca se me ocurrió. Incluso con golpeó un honrón en el primer lanzamiento. Para saber. Cada honrón es el resultado del lugar y el momento adecuados. Pero el juego no ha hecho más que empezar. El oponente está en la mejor situación en términos de fuerza física, fuerza y estado. Incluso si la pelota es un poco más lenta. Pero la bola justo ahora era una bola de cambio que flotaba y luego se hundió. Si quieres jugar este tipo de pelota de cambio abruptamente fuera de la valla del campo, incluso Yuuki puede no ser capaz de hacerlo. Aj. Pero lo hizo. De hecho. Y la capacidad de Lin Tian para batear un honrón no se debe solo a su capacidad como líder nacional. Más crédito. Todavía en respuesta de clase mundial y poder nacional. La potencia le da a Lin Tian una velocidad de oscilación súper rápida. La reacción permite a Lin Tian aprovechar el mejor momento de swing. Junto con la experiencia de National Prefect Playing. Con una pelota tan lenta, es fácil dar un honrón. La actuación de Lin Tian es incluso mejor de lo que imaginaba. El entrenador kataoka pensó en silencio. Tal vez. ¿Debería poner a Lin Tian en el cuarto bar? Capítulo 74. Este es el fin. Dos. Voy a jugar en un rato, así que vamos a calentar. Yu Xin le dijo a Lin Tian. HMM. Treinta y cinco. Lin Tian asintió. ¿Tengo que ir a practicar? Sawamura preguntó a Miyuki. No lo necesitas. Miyuki se negó despiadadamente. En el campo. Bang. El béisbol fue capturado por el receptor de Mimensi desde una altitud baja. Este tipo no balancea una pelota baja en absoluto. El receptor entrecerró los ojos. Toma una esquina exterior con precaución. 99 considera que el lanzador acaba de dar un honrón. Se estima que la mentalidad se ha visto muy afectada. Así que el receptor tiene miedo de dejar que el lanzador lance la pelota en el centro tan rápido. Llamar. Se le indica al lanzador que deje caer la pelota en la esquina exterior con un hombro bajo. Tonto. Es demasiado dulce. Este es el final. En serio. Ryosuke Kominato no se perdió esta pelota. ¿Cuándo? El béisbol dispara directamente a la tercera base. Debido a la proximidad, el tercera base levantó rápidamente la mano y atrapó la pelota. El bateador está fuera. El árbitro de la tercera base lo anunció de inmediato. Volador de la tercera base, ¡qué lástima! 5 es realmente mala suerte. El público se entristeció. Si está un poco apagado, puedes hacerlo sin problemas. El murciélago se balancea demasiado fuerte. Solo un poco menos de potencia y un punto de golpe un poco más bajo. Kominato estaba sonriendo en la interfaz, pero todavía estaba un poco arrepentido en su corazón. Luego vinieron tres palos. Después de observar dos bolas, balancea el bate con decisión. Pero perdido. Y pero. El receptor de Mimensi se perdió una captura. A pesar de perder la captura, el receptor usó su cuerpo para bloquear la pelota por primera vez. Ponlo en adelante. Kriamochi dejó caer su bate y corrió a la primera base. Pero todavía no es tan rápido como el béisbol del receptor. ¡Bang! Cuando Kuramochi corrió solo la mitad de la distancia, el béisbol fue atrapado por el primera base. El bateador está fuera. El árbitro de primera base anunció en voz alta. Esto. ¿Por qué los dos se pentezaron del juego? Todavía estás demasiado nervioso, ¿verdad? Claramente Lin Tian ha anotado un punto, ¿cómo pudo la situación volverse tan mala en un instante? El público estaba muy molesto. Cuando vieron a Lin Tian dar un honrón. Pensé que el lanzador de Mimensi sería lanzado directamente por la línea de Qingdao. ¿Por qué el rendimiento de todos no es tan bueno como su entrenamiento habitual? El ministro Ota frunció el seño. Obviamente por el nerviosismo. Pero es normal, después de todo, esta es nuestra primera aparición en la conferencia de verano. Rei Takashima dijo con calma. En cuanto a por qué Lin Tian puede jugar tan bien como siempre, y solo se puede atribuir a su corazón que es más fuerte de lo que imaginamos. ¿Qué? ¡Qué lástima! 35. Obviamente capaz de volar al oponente de un solo golpe. 35 en el auditorio, Yoshikawa Haruno suspiró. No importa, es suficiente para conseguir un punto. Con la fuerza de Lin Tian, el oponente ni siquiera puede tocar la pelota, y mucho menos a notar. Fujiwara Takako dijo con una ligera sonrisa. Pero por dentro, también un poco de rencor. Lamentó que el honrón que lanzó para Lin Tian no desempeñara su papel debido. Al mismo tiempo, Tetsuya Yuuki se subió al asiento del bateador. Y, golpeó un buen golpe de campo y corrió a la segunda base. Masuko Toru que apareció más tarde. Solo se jugaron volantes de campo. Debido a que el jardinero de Mimensi lo atrapó antes de aterrizar, fue prohibido. El bateador está fuera. Intercambio de ofensiva y defensa. Pide flores. El árbitro anunció en voz alta. ¡Guau! ¡Ah! No esperaba que una situación tan buena no pudiera seguir anotando. La defensa del jardinero está muy lejos, ¿es esto ya investigado a fondo por Masukoko? 5 Por desgracia, después del honrón, la ofensiva no pudo continuar. El público que apobó a Kingdao se sintió muy incómodo en este momento. Debido a la gran oportunidad que tienes por delante. Todos se escaparon. No están subestimando a sus oponentes. Y estamos demasiado nerviosos aquí. A excepción de Lin Tian y el capitán, se estima que los demás no han podido ejercer ni siquiera la mitad de su fuerza habitual. Miyuki miró fijamente el estadio, pensando para sí mismo. Nuestra ventaja no es lo suficientemente grande como para dejar ir el agua ahora. Lin Tian se paró junto a Yuxin y dijo. Aunque Lin Tian sintió que incluso si se redujera la velocidad de la pelota, Mimensi no sería capaz de dar ningún buen tiro. Es posible tener una ventaja de ataque. Es muy probable que el oponente aproveche la oportunidad para adelantar. Tal vez esta probabilidad no sea muy grande, pero Lin Tian espera que esta probabilidad sea la mejor cero. Solo cuando la probabilidad de adelantamientos es cero, la probabilidad de que Kingdao gane puede alcanzar el 100%. Ja 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 ja. Eres descuidado. Descuidado. Incluso si no quiero ser descuidado, todavía nos despreciamos inconscientemente. Pero. Por lo tanto. ¿Somos débiles? Y es posible convertir la derrota en victoria. Cuando el entrenador Mimensi vio a Lin Tian batear un honrón, se quedé completamente estupefacto. Pero. Al ver a Kominato, Kuramuchi y otros, fueron eliminados uno tras otro. El corazón, que estaba tan asustado que casi se detuvo, reanudó el latido. Y. La tensión original se disipó por completo. Espera hasta que veas que Masuko Toru también es eliminada. El entrenador de Mimensi ya cree que Mimensi puede completar el papel de bienvenida. Capítulo 75. Ese hombre tiene brazos super fuertes. Tres jajaja. Parece que realmente podemos superarlo. Mira. El lanzador titular del oponente resultó ser solo un primer año. Incluso si es una estrella del béisbol. No puedes empezar un jugador de primer año en un primer juego importante. Nueve realmente nos desprevían. Pero este enemigo subestimado. Definitivamente se convertirá en el punto de muerte del oponente. El entrenador Mimensi vio a Lin Tian, un estudiante de primer año, en el montículo. La confianza para superar a Kingda es aún más abundante. Rid Bang. Hit Bang. Lit Bang. Pasando la pelota. Linton y Miyuki están calentando antes del partido. Se ven fort y cero un momento después. Hora de calentar. Ponce despe. Con la orden del árbitro, el juego comenzó oficialmente. El niño de primer año debe tener un mal control de la pelota. No balancees el bate por nada más que una buena pelota. El entrenador Mimensi dio instrucciones con confianza al primer bateador. Recibir. Un jugador con las senos. Inmediatamente. Tomó una buena postura y se volvió para mirar a Lin Tian. Gritó con confianza. Vamos. Miyuki miró la posición del jugador y frunció ligeramente el seño. ¿Cómo te atreves a pararte en el interior? TSK. Parece que Mimensi no investigó la inteligencia de Lin Tian. Al mismo tiempo, Lin Tian agarró la pelota con ambas manos y la sostuvo por encima de su cabeza. En el área de descanso, Sawamura, Kominato Arichi y otros se aferraron a las barandillas y miraron fijamente al estadio con los ojos bien abiertos. Mírame volarte. Una mirada nítida brilló en los ojos del mejor jugador de Mimensi. Lin Tian levantó el pie izquierdo. Luego se estrelló contra el frente. Inmediatamente después. Después de que la mano derecha gira un círculo, se expulsa violentamente. Fiyama. Bajo la velocidad súper rápida, voló a la parte delantera del mejor jugador casi en un instante. Es demasiado rápido reaccionar a eso. Deja que el jugador piense que está a punto de ser golpeado, y está asustado y balancea el bate de forma reflexiva. No se trata de golpear golpes. Tratando puramente de bloquear la pelota entrante con un bate. Y van. El béisbol se estrelló contra el guante de Miyuki, haciendo una explosión ensordecedora. 7-S. Fibu en disparo. El árbitro se sorprendió por un momento, y anunció con entusiasmo el resultado en voz alta. 35. El entrenador Mimensi miró fijamente al béisbol con el guante de Miyuki de una manera aturdida. Todo su cuerpo parecía haberse convertido en una escultura, congelado en su lugar e inmóvil. ¡Guau! ¡Ah! 35. ¿Qué le acaba de pasar a esa pelota? ¿Oíste un boom fuerte? Lo escuché. Esto, ¿es una pelota lanzada por un jugador de primer año? 5. ¿Qué tan rápido es la pelota? No hay nadie que tenga una pistola de velocidad. El público exclamó. Nadie puede calmarse en este momento. Hablando de eso, sus golpes también son muy fuertes. 9. En este momento, alguien mencionó el home run anterior de Lin Tian. Inmediatamente. La discusión se hizo más animada. Porque, hay muy pocos jugadores como Lin Tian que sean fuertes en el lanzamiento y el bateo. Así que cuando lo veas, la conmoción fue más allá de la imaginación. ¿Qué tipo de pelota es esta? Nunca se ha jugado nada como esto en una máquina de lanzamiento. De pie en el área de bateo. Da mucho miedo. Como si el cuerpo fuera golpeado en el próximo momento. El primer corredor de Mimeng si retrocedió temblando no se atrevió a estar más tiempo frente a él. Tonelada. Mientras Lin Tian se resbale un poco, entonces habrá terminado. Y te llama. En este momento, Lin Tian lanzó la segunda pelota. Debido a que la velocidad es demasiado rápida, un jugador no tiene tiempo para observar en absoluto. Y, cuando se lanza la pelota de béisbol, sintió una fuerte sensación de presión de la pelota. Esta presión, hizo que un jugador sacudirá el bate inconscientemente. Y, guau. El sonido del fuerte viento que soplaba el palo resonó. Dos golpes. El siguiente momento. Lin Tian lanzó el tercer lanzamiento. Fijama. Es demasiado rápido para reaccionar. Y, guau. Y el jugador vuelve a mover el aire. Tres golpes. El bateador está fuera. El árbitro anunció el resultado en voz alta. No tardó mucho. El jugador de dos bares también fue eliminado por Lin Tian. Los siguientes tres jugadores. Todavía no se ha escapado a este resultado. Aparece. 55. Y tres ponches seguidos. Ese niño de primer año es demasiado feroz. Está lleno de potencia de fuego al principio. Miral los oponentes se sorprendieron. El público continuó exclamando con asombro. Incluso en la competencia de canto, el público que había visto la actuación de Lin Tian se sorprendió porque. El Lin Tian original. No puede ser como ahora, nueve lanzamientos, todos en la zona de ataque. Esto significa. Lin Tian en este momento. Se ha completado una gran evolución. Dos, tres. Increíble. Golpea a los oponentes seguidos. Esta es una conferencia de verano con un contenido de oro súper importante. No esperaba que después de que Lin Tian subiera al escenario, no se sintiera nervioso en absoluto. Yoshikawa Chuno miró a Lin Tian, lleno de admiración. Si la dejas pararse en este escenario. Se estima que las piernas estarán débiles, y mucho menos lanzando. ¿Y qué pasa con Lin Tian? El lanzamiento no solo fue sin problemas. Y está jugando su fuerza habitual a la perfección. Después de todo, es Lin Tian. Su agallas son enormes. Fujiwara Takako dijo con una sonrisa. Al ver que Lin Tian puede rendir tan bien, también está feliz por Lin Tian desde el fondo de su corazón.